Teníamos hoy que ir con tres acepciones o tres niveles, que en todo caso ya hemos tocado, ya tocamos mucho en el día de ayer, pero teníamos que enfatizar o que centrarnos más en tres acepciones o tres niveles a los que se mueve el concepto de hegemonía, en los cuales podríamos pensar en el concepto de hegemonía, quería en todo caso que le dedicáramos un buen rato antes de comenzar a en qué medida lo de ayer, las cosas que vimos ayer estaban más o menos claras, es decir, en qué medida el conjunto de conceptos y ejemplos con los que nos movimos ayer hoy habían quedado claros, porque le estaba dando vueltas esta mañana y hay cosas que, ya digo, en una explicación todo cuadra siempre, pero pues todo, la verdad que todo tiene sentido y parece que los conceptos están bien engarzados entre sí, pero me interesaba que le pudiéramos dedicar un tiempo a si tenían sentido, si os ayudaron a explicar las cosas, si estaban claras las diferencias entre unos conceptos y otros, qué cosas os parecían que eran más útiles y cuáles, no sé, o rechinaban, o no os acababan todavía, no sé, o no os acababan de convencer, o preferís ver a través de otro enfoque del que lo hubiéramos tratado, no sé, dediquemos una parte a la clavificación conceptual de ayer, me parece que ayer vimos muchísima carga, muchísima carga teónica, una cosa que normalmente se explica en muchas sesiones diferentes y lo vimos de forma, porque en fin, es un defecto de siempre, lo vimos en forma muy, un tanto acelerada y un tanto agarrada y me interesaba que le pudiéramos dedicar tiempo a reforzar un poquito más esos conceptos, a darles un par de vueltas, pero no a que los revisara yo, sino a que me contaréis vosotros si tienen, no sé, cómo pasaban a la noche los conceptos, qué tal ahora, 24 horas después, qué tal, tiene sentido o no tiene sentido, qué cosas planteaban para hacer más, las dificultades, en fin, definitivamente. El tema del discurso político, cuando hablábamos de materias primas, supongo que hacía referencia el tema de las circunstancias, la carga política que se le quiera dar y demás. Cuando hablábamos de las materias primas, ¿hacíamos referencias o había algún concepto más a tener en cuenta? Me refiero a materias primas como temas, circunstancias, carga política que se le quiera dar... No, es eso siempre que guardemos la precaución de tener en la cabeza que ninguna suma de materias primas produce necesariamente ningún resultado político y que las materias primas no valen siempre lo mismo. Es decir, imagínate una situación en la que eso, no en la que las materias primas que luego pueden recibir un significado político o no recibir ninguno durante mucho tiempo, no llevan aparejado ningún significado político necesario ni cierto. De tal manera que decíamos antes, no sé si ayer, al final de la clase casi, jugamos con este concepto de un técnico que elabora con diferentes materiales diferentes sentidos políticos. Y le poníamos dos o tres matices, ¿te acuerdas? Le poníamos sí, pero el técnico siente, se emociona y es parte de lo que construye. Dos, el técnico no es solo emisor, también es receptor. Todo el mundo, de alguna manera, recibe, transforma y proyecta sentido político y construye, por tanto, sentido político y explicación de las cosas. Claro, no todo el mundo de la misma manera, con la misma fuerza, pero todo el mundo lo hace. Y en último lugar, el técnico no trabaja en un laboratorio en el que tiene todos los elementos a su alcance y puede hacer lo que quiera. Trabaja con elementos finitos o relativamente finitos. No finitos en términos abstractos, no es que siempre vayan a ser los mismos, pero sí que en un momento dado y en una situación dada no todo está disponible, pero los materiales que hay, el significado que reciban no está escrito en ningún sitio. Pueden ser extraordinariamente variados. Y sí, nos referimos a hechos sociales, pero no solo pienses en hechos, digamos, estadísticos, que quedaréis bien en una descripción sociológica. Piensa en hechos sociales que pueden ser también percepciones acumuladas por la gente, por ejemplo. Pueden ser también creencias durante mucho tiempo acumuladas. Un hecho social, claramente podemos pensar en, ah bueno, no sé, dónde vivimos, el clima, la distribución de la riqueza, qué tipo de instituciones tenemos. Sí, sí, pero piensa también en cuáles son los prejuicios de la sociedad en la que vivo, que todas tienen. ¿Conceptos nazantos como la felicidad son totalmente politizables? Cualquier cosa en realidad. Cualquier cosa. Ayer lo decíamos, no intentamos la política como una actividad que se circunscribe en conjunto de temas objeto de la política. No, la política habla de estos tres o cuatro temas. Entendámosla como aquella actividad capaz de darle un significado por el cual las sociedades se dividen y toman partido. Pero el tema sobre el que se dividen y toman partido es extraordinariamente variado. Pensad los ejemplos más raros de ayer me esforcé en poner el ejemplo del terremoto, ¿te acuerdas? O de la discoteca. Y se puede poner cantidad de ejemplos. A mí se me ocurren unos cuantos, pero seguro que ayer se se ocurren muchísimos. Esforcémonos por pensar la cantidad de ejemplos de temas que a priori antes no eran políticos. Os acordáis que lo veíamos con el feminismo, por ejemplo. Temas que antes no eran políticos, eran personales. Uno no vota de acuerdo con cómo le va, no sé, dentro de casa, con los cánones de belleza e impuestos. No, no. Y sin embargo en un momento se politizan y pasan a ser un tema sobre el que tomamos partido. Todos los temas potencialmente lo pueden ser claros. Hay algunos más difíciles. Es difícil imaginar una guerra civil entre, no sé, los pelirrojos y los que no son pelirrojos. Pero no es descartable. Claramente. Digo, no digo que no sea descartable hoy, aquí y ahora. Digo, no es descartable un tipo de construcción de sentido político que de repente postule que la diferencia fundamental en una sociedad es... No sé mucho sobre el tema, pero durante mucho tiempo en Bélgica ser flamenco o ser balón no era lo fundamental para decidir las posiciones políticas. Era relevante y no era lo fundamental. Y en un momento dado recibe un sentido tal que incluso el país pasa años sin poder formar gobierno porque tiene una comunidad política prácticamente partida en dos por una frontera que parece en un momento hoy negociable. Y que unos meses o años atrás, bueno, pues estaba ahí. Pero desde luego no era el hecho decisivo sobre el que nos identificábamos. Y con nuestro enfoque, ¿te acuerdas? Eso no era ni que han descubierto una verdad que la han desempolvado del baúl de las esencias, porque es tan cierto que hoy balones y flamencos es una diferencia fundamental para los belgas, como lo era que hace 50 años eso era lo... No me atrevo a decir lo menos porque no conozco nada de la realidad de la política de Bélgica, pero sospecho que no era el evento definitivo. Ni es desempolvarlo, ni eso es una mentira de alguien que les ha soplado unos polos mágicos y les ha convencido de que tienen una identidad que en realidad no son. Sí que la tienen, claro que existe. Y hace un tiempo habría sido a lo mejor difícil imaginárselo. ¿Te acuerdas el ejemplo que teníamos de la antigua Yugoslavia? En la que de repente ser corata es relevante. Y a lo mejor 20 años antes, no solo es que no fuera relevante, es que yo no sabía identificar un corata. Y hoy soy consciente de que mi vecino es corata y eso es lo principal que nos divide o que le convierte en mi hermano. Bueno, esto va directamente con el parágrafo 27 de la filosofía de una época, de Gramsci, ¿no? Acabaste hablando ayer de los mitos que hay en la gente, que es como la religión de las grandes masas, ¿no? Podría ser. Después también aquí se habla, tú hablaste del intelectual orgánico, ¿no? Que es el técnico que elabora los sentidos políticos, pero que tiene unos elementos bonitos. Esos elementos bonitos son tanto de los mitos de las grandes masas que estás diciendo. Pero también, ¿qué papel tienen los filósofos, filósofos aquí? O sea, los que elaboran el pensamiento ya más en la academia. ¿Eso cómo sale? Porque, claro, está toda la gente que tiene los mitos, que ya los tiene, pero pasar de lo que se estudia en una calle, bueno, con ciencias políticas, filosofía, ¿no? El filósofo, filósofo, ¿cómo se conecta después con el intelectual orgánico y cómo eso lo...? Ayer, ayer más o menos lo... Bueno, sí. No, no, pero lo revisamos. Ayer más o menos dibujamos una escala que nunca es una escala mecánica, digamos, ni en línea recta, pero ayer dibujamos una escala por la cual había un tipo de elaboración intelectual algo más complejo, algo más sofisticada, que hacía más... que hacía más matices, que dibujaba un aparato conceptual de categorías más amplio que después informaba a los creadores de opinión. Digamos que puede ser útil pensarlo en una línea de continuación. Puede ser útil pensar, mira, hay espacios de producción un poco más... no sé, que se pretende por lo menos más elevada, que producen algunos de los paradigmas con los que luego nos acercamos a explicar la realidad en diferentes campos, en las ciencias sociales, pero también en las ciencias naturales. Y luego, eso se convierte en opinión pública y luego en sentido común a través de una solución de labores de traducción. Y esas labores de traducción las hacen otros sectores. Claro, esas labores... Yo ayer decía, tengamos cuidado de no caer en una especie, ya decía, como de pragmatismo putre por el cual... Bueno, no, lo más importante es lo que crean los creadores de opinión, no sé, cuando van a la tele y entonces dicen, porque eso está informado previamente, lo sepan o no, sean conscientes o no, eso está informado por conjuntos, digamos, y marcos teóricos que han ayudado a pensar de una determinada forma. Ha sido alguien quien ha elaborado durante mucho tiempo, poníamos el ejemplo del neoliberalismo, una pelea en la discusión económica para contar que el mayor problema de un país es la inflación, que los salarios altos tienen una tendencia de la inflación y que el problema fundamental es que si no tienen mejores condiciones aquellos que producen empleo, entonces no crearán empleo y, por tanto, eso ha sido primero una batalla económica, digamos, en la ciencia económica, que se ha dado en los ámbitos no muy apasionantes y no muy masivos de los seminarios y los congresos de economistas, de las publicaciones especializadas y que después, cuando ha ido configurando todo un corpus intelectual, después ha ido pasando a la batalla por la opinión pública. Ya, pero algunos de los clientes que están en la filosofía se van a encontrar con esa guerra de trincheras y ya no les dejan que ya, que cuando ya pasan a la trinchera, el intelectual orgánico se pierde ya tanto o no les dejan directamente o les ponen censuras o cosas así ya desde el poder, desde la fortaleza y todas las trincheras que hay antes de llegar, o sea, les pueden poner muchas trabas a estos intelectuales, bueno, pero yo... Ah, bueno, sí, claro, claramente. Y puede, a lo mejor, un movimiento que lleva 30 o 40 años desarrollando y desarrollando libros y no llega a la gente. Bueno, de hecho eso es lo normal, de hecho lo normal es que suceda eso, lo normal es que suceda y además aquí tenemos que pensar en que esta suerte de guerra de posiciones no es, ya decía ayer, no es una... no es un concurso literario, a ver quién escribe el artículo mejor, bueno, pues oye, tienes el artículo mejor, tienes el premio de que esto de aquí a 20 años se va a convertir en sentido común. Cada sector lucha con lo que tiene y los sectores dominantes tienen muchas cosas, por ejemplo, es más fácil publicar en revistas de ciencia política si en lugar de hacer análisis político como este que estamos haciendo, haces muchos números y eso tiene que ver con un tipo de dominio, en este caso metodológico y epistemológico, sobre que lo cuantitativo oprima sobre lo cualitativo, que además ayuda siempre a que, claro, estoy haciendo mi opinión, haya una buena parte de las relaciones de poder que quede siempre sin investigar y lo que tú analices sean efectos y entonces cuentas cosas, describes cosas, pero digamos los intentos más explicativos o que reposan más en la teoría vas a tener más dificultades y eso no es un concurso literario, eso es que si tú quieres publicar te vas a adaptar un poquito más para publicar, o cómo tienes que redactar un proyecto de investigación para que te den a ti una ayuda de investigación, una beca o un contrato, o con qué tipo de trabajo sabes que vas a optar más fácilmente aún, claro, y eso con qué tiene que ver, eso tiene que ver con que quienes mandan construyen un tipo de entorno, ahora estamos hablando solo de la universidad, pero podríamos hablar, no sé, imagínate que le preguntas a un periodista que te diga, no hace falta que nadie me diga lo que tengo que contar o lo que no tengo que contar, sé que en mi medio hay cosas que gustan y cosas que no gustan y a lo mejor si estoy muy precario, pues toco las narices una vez al mes, pero no tres, y si una vez me dicen, oye, con esto mejor vamos a dejarlo de lado y a esto dale más caña, pues no sé, yo tampoco quiero ser un héroe, porque es normal, yo lo sé, es relativamente comprensible, es decir que creo que en todos los casos esa batalla de posiciones no se da solo por una confrontación de ideas, se da por una confrontación de ideas en espacios con asimetrías de poder, los que unos tienen la posibilidad de garantizarte que vivas una vida más cómoda o de por el contrario cerrarte el grifo y que vivas una vida más incómoda, así que es normal que haya todo un sistema de estímulos y castigos que hagan que unos contenidos se abran paso más que otros. Es un problema para el cambio que se supone que estamos en un sistema abierto, entonces claro, ya no es más difícil, ¿no?, que las cosas cambien. O sea, sí, los que mandan tratan de trabajar para que las cosas no cambien. Hay como unas respuestas que impiden que, porque ya incluso asimilan parte del cambio que quitan, cogen lo más superficial y después traen una patada, que lo hiciste, y andan al igual, entonces... Bueno, a veces, pues sí, pero para eso trabajan, es normal. No es la disidencia, también trabajan, entonces tenemos que trabajar. Que ganen mejor, ¿no?, al final, que ganen mejor y ya está. Sabiendo siempre que nunca es una competición que se vea en un terreno plano, se vea en un terreno marcado porque el que ya ha ganado construye unas condiciones tales, es como si... es que siempre me salen igual, por eso os pido también que participéis y que hagáis ejemplos para que yo no agote toda la metáfora futbolística así de lo que ha caído en el mundo mundial, pero es como si, ya te digo, no sé, alguien te ha ganado la primera parte del partido y entonces en la segunda parte de repente, no sé, es que metes seis defensas atrás y tú dices, joder, es que estás matando el partido, es que estás jugando de una forma que, claro, si es imposible, te pone y dices, claro, pues lo que voy a ir ganando. Y ir ganando, y eso es lo más importante de la economía, no es solo que yo vaya un poquito por delante de aquí, que yo tenga un poquito más de poder, que haya conseguido un poco más de votos, o que tenga algo más de poder institucional, lo fundamental es que ejerce un poder que me permite, lo que me permite dirimir las condiciones del enfrentamiento, no es solo que gane, es también que yo puedo decidir a partir de ahora cómo se juega, así que el que me gane va a tener que jugar, va a tener que ganarme en unas condiciones, en un terreno de juego, con unas reglas que son en gran medida el resultado de mi poder. Pero no es un manual como si estuviéramos en un juego de mesa, en el sentido de que, claro, quiero decir que no es como hay un itinerario que describe cuáles son los pasos a seguir, pero sí que describe cómo es ese baile por el cual los que tienen poder tratan de mantenerlo y de generar consenso, y los que no lo tienen tratan de generar un proyecto alternativo en torno al cual haya un acuerdo que sea una voluntad general nueva, que pueda transformar la sociedad en la que vive, y ese baile es a lo que llamamos lo político. Yo sobre lo que hablaste ayer de Gransky cuando analiza Oriente y Occidente, que en Oriente es mucho más rápido porque no tienen las casamatas y mis seres que explicabas. Una asociación más débil. Yo no sé si voy equivocado o no, un poco como una forma de norma más terrestre, que todo lo hablas de una escalada, y yo no sé si es verdad, es como un miedo al descenso, o sea, el que gana cero euros, que no gana nada, que está en la miseria, y si yo voy arriba a hacer el manto, pues se encuentra con el que tiene una ayuda de cuatrocientos, y dice hombre, es que si va a pasar el mejor pierdo los cuatrocientos, pero dice, bueno, vamos, vamos, pero después encima es el que corra el parro y la cobra setecientos. Entonces, hombre, después ya viene algún leurista, o sea, este miedo a descender, a perderlo todo, no es, no forma parte de la dificultad que llega al núcleo que manda, que tú hablabas de la iglesia y no las escuelas. Claro, pero no solo, yo creo que el ejemplo que tú pones también es importante, el ejemplo que tú pones también expresa claramente una cosa que de facto sucede, que es cuando el orden existente tiene más capacidad de satisfacer algunas necesidades y de a otras darles la expectativa de que pueden ser satisfechas, hay muchos más costes asociados al intento de desafiar lo que existe. Bueno, primero hay menos ganas, es que la gente no nace como o sea que, no sé si por las circunstancias en las que se mueve la política ahora, o por, no sé, desde el comienzo hemos asumido la discusión como asumiendo que estamos pensando para desafiar o para construir la transformación de lo existente. Bueno, la mayor parte de la gente solo emprende un camino así si no le quedan más malices y si es fácil. Lo normal es que eso sea una actividad, pues digamos, para frikis que son particularmente adeptos a estas cosas, pero lo normal es que la mayor parte de la gente, digamos, emprenda la contienda política en situaciones de desigualdad de poder, es decir, contra enemigos más poderosos si y solo si tiene extremas dificultades para seguir viviendo de una manera que considere más o menos digna y además si lo veo muy factible. Si no lo normal, no digo lo normal de lo que siempre suceda, pero es más esperable que lo que nos encontremos sea, no sé, el asentimiento, el consentimiento, aunque no es un consentimiento feliz. No sé, no es que me parezca que vivimos en lo mejor de los mundos posibles. ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver con vivir? ¿No es otro problema? Esto, lo que, ayer el ejemplo que puse de Disney, lo que me di cuenta de repente en el coche cuando iba es que lo que estaba pensando realmente era en la monarquía, ¿no? En la monarquía nuestra, ¿no? Y entonces decía yo, salíamos de una cueva, por eso de alguna forma, y tenemos un, de repente alguien que dice, no, esto parece que va a ser mejor, entonces vinculan todo eso hacia ahí por sus medios, por los medios ya sea miedo, ya sea corriente de opinión y se consigue tener esto, pero no termina de ser libertad, sino que es un trascender, ¿no? ¿Sabes cómo quiero decir? O no lo explico bien. Es como, o sea, el poder para perpetuarse pienso yo que hace ese tipo de corrientes de opinión favorables, pero para no terminar de salir de la propia, de su propia red creada, ¿no? Pero, entiendo lo que quieres decir. Es como si había un impulso del cambio, pero el poder lo vuelve a enredar para paralizar las verdaderas ímpetus que tiene la gente, ¿no? Yo por mi edad lo vivía así, ¿no? Entiendo lo que quieres decir, pero... Como que nos quedamos, ¿no? Así, ¿no? Entiendo lo que quieres decir, pero hay dos riesgos ahí en esa visión, creo. Por una parte, está la visión de despersonalizar el poder, como si el poder fuera una especie de fuerza maligna que habita en algún sitio. El poder siempre son relaciones entre las personas y los grupos. Es decir, hay gente que toma decisiones, incluso si no son decisiones malísimas que el mío quiere explicar, pero hay gente que toma decisiones que tienen consecuencias. No hay una cosa que es el poder, que es una especie de fuerza omnímoda, omnipotente, a la que nadie puede desafiar, que tiene casi como característica imaginar. No existe el poder. O sea, existen grupos sociales, o sea, existe el poder como relación, pero no es una cosa. Son grupos que ejercen poder sobre otros y que ejercen poder a través de mecanismos, de instituciones, de discursos. Ese es el primer peligro. Digamos, esta cosa como de despersonalizar el poder. Y el segundo es un peligro que, en tanto que a mí se puede conducir un poco a la... Eso, una suerte de resignación. El poder es... El poder es una cosa o alguien que todo lo puede y que, incluso, lo que parece que le desafía está hecho para, en realidad, reforzarlo. Así que sería una especie como de... Como de... ¿Os acordáis el malo? Bueno, es que yo no sé si la siguen echando. El malo del inspector Gatchel, que nunca se le ve la cara, pero que está llegar diciendo un gato que prácticamente lo planea todo y que es capaz de modificar todo. A esto son muy dadas las teorías de la conspiración, que yo es una de las cosas que más detesto en el mundo. ¿Eh? A mí me encanta. Es lo que tiene la pluralidad. No, yo lo respeto, pero yo no estoy de malía, pero es una malía personal. Porque son una cosa que... Son una cosa que puede cancelar, en mi opinión... Perdón. No, 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 no. En mi opinión puede cancelar siempre la posibilidad del pensamiento, del análisis. Porque en última instancia todo se puede reducir siempre a que hay una gente muy mala y muy poderosa que lo hace todo. Los atentados de Charlie Hebdo, mira, hay un vídeo que circula por la red, que en un momento dado, cuando le dan un tiro a uno de los policías, resulta que no hay sangre. ¿Ves? Yo qué sé, si cuando le das un tiro a alguien en la cabeza hay sangre, nunca lo he visto, mi vida. Pero eso que... Tiene que salir mucha, mucha salida. No sale sangre de la cabeza. Sí, y eso supuestamente... Yo tengo un amigo que le gusta mucho a estas teorías y discutimos, nos peleamos, ha salido muertos. Esto demostraría que en realidad es un atentado, pero es perpetrado para... Y ahí luego ya puedes meter lo que sea, porque ahí te cabe todo. De falsa bandera. Esto así, claro, de falsa bandera. ¿Pero de falsa bandera por qué? Da igual. Ahí te cabe, mira, te cabe el KGB, te caben los oficiales y los secretos japoneses. En la hermosada. 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 ¿Eh? No, pero quiero decir, no me quiero meter en ese caso concreto, pero quiero decir que son explicaciones de la realidad por las cuales, primero, el poder es infalible. Nada que salga mal nunca al poder puede ser obra de que el poder comete fallos o de que los poderosos cometen fallos. Es esta interpretación segura cual cada vez que en alguna, por ejemplo, cuando en una manifestación hay enfrentamiento contra la policía, eso solo puede ser obra de policías mismos. Es que ha salido fotos de fotos. Es una explicación circular. Cualquier cosa que haya podido ser. La guerra mundial, la guerra mundial la tenían preparadas unos banqueros para vender más armas. Y la primera. La primera, en realidad, esto ya estaba diseñado previamente por el Club Bilderberg. Oye, pero resulta que en algún momento hubo, digamos, en esas explicaciones, la gente nunca es sujeto. Los pueblos nunca tienen capacidad de acción. Los pueblos no se emocionan, no creen en cosas. Los pueblos son... Espera, espera. Tenemos piezas que se mueven desde algún sitio maligno. ¿Cuál es ese sitio maligno? Ese da un poco igual. Porque lo importante es que hay siempre una capacidad omnipotente de quienes tienen poder para hacer cosas. No hay, en la historia, en esas explicaciones de la historia, no hay casualidades, no hay errores, no hay gente que toma decisiones con miedo, con falta de información, con equivocaciones, con asesores que les dicen, haz esto o haz lo otro. No hay fuerzas que chocan, no hay concepciones que mueven a la gente a matarse por una cosa o por la otra. Hay... O sea, por la vez que ayer decía que, bueno, esa cosa, según la cual, en las manifestaciones de repente, Diego se cruza por una manifestación y se puede ser una manifestación de gente que son básicamente ovejas a las que tienen que ir apartando para llegar a su destino. Así que estar asociado, el pensaje subliminal es estar asociado y manifestarse es una cosa de tontos. Los héroes son individuales y quien se asocia es que es una masa que impide al héroe llegar a su destino. Da igual quién haya movilizado a la masa, en casos que son gente sin cara que ocupan un rol determinado en una estrategia que ya estaba cerrada previamente. No hay flujo. Es... Uno puede creer que esas teorías están bien, lo puede creer perfectamente, pero son lo contrario que el modo de explicación de la realidad que hemos visto aquí. Aquí hemos tratado de ver un modo de explicación de la realidad en la que el equilibrio entre diferentes grupos, también por fabricar explicaciones diferentes de la realidad, precipitan diferentes marcos institucionales y relaciones de poder que cambian siempre, que se negocian y que se discuten y que cambian siempre. En esas otras explicaciones lo que tenemos fundamentalmente es el poder de gente muy poderosa en una línea dispuesta a mover cualquier cosa para conservar su poder. En un caso, el poder es el resultado de un equilibrio siempre cambiando entre grupos. En el otro, es una función permanente e inalterada por la cual todo lo que ocurre está bajo control de los poderosos. Ya, pero estás un poco... Espera, espera, para dar un poco más de palabras. Me pregunto. Igual que, bueno, igual que las teorías tecnológicas son de las reggelarias, por eso que no dejan, o sea, no dan posibilidad a que la gente que está debajo pueda cambiar la situación, también me preguntaba por lo que decías cuál es el papel del dinero, o cómo se inserta dentro de la teoría que comenta el discurso, el carisma. Cómo, qué papel juega, cómo... Y eso es un ejercicio en contra de las urbanizaciones. Cómo luego lo apunto porque vamos a ir con eso, ¿vale? Acámbito para que no se olviden. Sí, es matricional, es matricional. Hablabas, estás hablando de la fase económica o corporativa y de la ética, como se trata después de la ética general, la que hay una construcción que va alterando por un rato la suma, bueno, la multiplicación de las partes, la multiplicación de las partes, y ahí, o sea, supongo que en esa precisamente, en esa que era la propiedad de Occidente, ahí es más importante. Has dicho una cosa antes, cuando lo estabas explicando, que me parece que es muy importante que yo quería subrayar antes de entrar con el liderado, que es, considero que estas teorías son, digamos, de base conservadora, no porque tengan voluntad conservadora siempre, pueden tener diferentes voluntades, sino porque en esas teorías la gente común nunca son actores, son siempre bulto entre medias de, o engañado por, tramas de los muy poderosos. Así que, pero no son eso, incluso aunque tengan finalidad conservadora. Digo, tú puedes explicar la Primera Guerra Mundial y puedes explicar qué tipo de construcciones de identificación nacional producen una verdadera pasión por defender y postular lo francés por oposición a lo alemán. Y eso puede implicar el choque político, pero esa gente son actores también, claro, microactores diríamos, frente a los más poderosos, pero esa gente también ha recibido, esa gente recibe discurso, lo distribuye, lo multiplica, es decir, que juega un rol, incluso si ese rol en ese caso puede ser reaccionario, claramente, un rol chauvinista, pero no jugaba, es decir, eran agentes, claro, no todos con el mismo poder, pero eran agentes. Y con lo que decías de los liderazgos, juegan un rol crucial siempre, y diría que en todos los movimientos políticos, casi nunca hay procesos de agregación de voluntad general nueva sin importantes figuras de liderazgo que reciben características según el grado de organización del movimiento, según el tipo de sociedad y la política de la sociedad en la que se muevan, hay sociedades, digamos, no sé, con más tradición caudillista que otras, sociedades en las que el carisma se ejerce más por parecer un experto que por parecer muy cercano a la gente, o más por parecer muy valeroso que por parecer muy compasivo, eso tiene que ver con el tipo de cultura política, de cultura en realidad que te encuentras, y eso sí son algunas de esas materias primas, eso sí que es claramente una parte del término en el que te encuentras, en mi sociedad se valora mucho ser valiente, en la mía se valora mucho ser compasivo, y a mí se valora mucho, no sé, ser un experto y hablar muy seriamente y desapasionadamente, eso depende del terreno social, cultural en el que te mueves, pero también hay una relación entre mayor institucionalidad y menor liderazgo normalmente, es decir, diría que los liderazgos tienden a construir un tipo de relación entre representados y representantes, un liderazgo siempre una relación de representación, y eso es muy importante tenerlo en la cabeza, un liderazgo nunca es una relación ni de magia ni de solo dominación, no es alguien que se coloca por encima de la gente y les dice lo que tienen que hacer, porque para hacer eso, nos guste más o menos cada liderazgo, para hacer eso tiene que incorporar anhelos que ya estaban, es decir, tiene que incorporar cosas que ya estaban latentes en su sociedad, que la gente ya hablaba pero no le ponía a lo mejor determinadas palabras, y tiene que expresarlas, darle forma y presentarse como el representante legítimo de esas aspiraciones, pero eso es siempre una relación de representación, esto es, no es arriba-abajo, desde arriba os digo lo que tenéis que hacer, para ser seguido, incluso para estar en ese arriba, incorporo demandas que ya estaban claramente en la gente, incorporo palabras pero no las incorporo una vez, no es que un día haga la maniobra y eso ya me coloque arriba, tengo que seguirlo haciendo a riesgo de que mi función de liderazgo si no se desgaste, si yo no sigo expresando en palabras y poniéndole voz a una cosa que de alguna forma ya está ahí, no preexiste, pero ya estaba y yo le doy un tipo de articulación, esa es una forma de relación normalmente no muy mediada entre liderazgo y representantes y representados, es una relación casi directa, en los formatos digamos de populismo tradicional, luego iremos con el término resbaladizo, son liderazgos que se ejercen relaciones mediadas que se ejercen en la plaza, no hay instituciones, hay menos instituciones o instituciones menos fuertes entre el líder y sus seguidores, lo que hay es un contacto directo, casi mítico, que se produce físicamente, lo veo, lo toco, lo oigo y dice lo que yo pienso, pones en palabras lo que yo siempre he pensado, para eso es lo que yo quiero que se diga, soy los únicos que este tipo de relación casi directa, muy afectivo, es muy importante y más afectivo, y en sociedades de mayor institucionalización, la relación de liderazgo tiene una intensidad mucho menor, cuidado, hasta que la institucionalidad entra en crisis, y toda institucionalidad siempre, no sé, en Suiza a lo mejor, toda institucionalidad entra siempre en algún momento en crisis, todo conjunto institucional en algún momento tiene dificultades para satisfacer las demandas de su gente y de sus ciudadanos, y entonces siempre emergen figuras de muy importante liderado, digo esto para que no cometamos el error, que luego veremos con la cosa, si nos da tiempo de entrar a la cosa del populismo, y si os interesa, que yo la me dedico mucho tiempo, digo esto para que no cometamos el error de ver el liderazgo carismático y afectivo como una propiedad de las sociedades inmaduras del sur, que los países maduros del norte no tendrían, bueno, es normal que en América Latina tengan liderazgos carismáticos, porque son democracias menos desarrolladas, e implícitamente estamos diciendo que hay culturas políticas menos desarrolladas, mientras que en los países del norte esto no lo necesitamos, porque tenemos instituciones, digamos, los pueblos inmaduros se adhieren a líderes, los ciudadanos maduros eligen interacciones institucionales desapasionadamente. Esto no es cierto, no es cierto, no es cierto, no ha sido cierto históricamente, todos los momentos de cambio han tenido que, todos en todas partes han tenido siempre que ver, con liderazgos fuertes, pensemos por ejemplo, bueno, yo no sé si el caso de Puyol sería válido, no sé, sería un lazo afectivo, no sé cuáles. Sí, que la gente que decidió apoya a Puyol, aunque haya salido los 40 millones de pesos. La figura esta, el médico del pueblo, o aquello que había hecho con Max, con un pueblo en Puebla, en Cataluña, con un fera, figuras... Pues lo importante es ver como en un momento dado el liderazgo es capaz de representar algo más, incluso que las siglas por las que va. Es decir, que la gente sea capaz de votar a Puyol más que a la femenilla. En Cataluña, en todos los pueblos hay algún edificio, fue inaugurado a Puyol, o sea, ese hombre se convirtió en este sueño un nivel por ciento en el que es por... Pero esto, vale, pero esto... No, no, pero cuidado, pero esto lo hay en todas partes. Es imposible no ir a un solo pueblo en cualquier lugar de Desarcalón, que haya un sitio que no haya sinagro, esto lo hay en otras partes. Pero era un lazo efectivo. Eso, la cosa es que... No reconocía todos los apellidos de la gente, cuando en actos públicos la gente decía el apellido y lo hacía como una conexión de apellidos de regiones y del pueblo de no sé qué. que haya un lazo efectivo por el cual... por el cual la gente vote más directamente al líder que al partido con el que concurre. Y no tiene el principio de concluión. Cuidado, esto no hay que verlo de una forma, digamos, una especie de desprecio aristocrático. A pobres idiotas que se identifican con una persona en medio de unas siglas. ¿Y por qué tiene que significar más C, I, U que P, U, J, O, L? ¿Quién dice que el símbolo CIU tiene que ser un símbolo más cargado de sentido o más maduro que el símbolo Cuyol? No. Hay diferentes construcciones de símbolos científicos que funcionan en momentos diferentes. Después, que saca el caso Cuyol, pues se va más cercano. El caso así evidente del trabajo de Felipe González. La cantidad de gente que votaba Felipe González y, bueno, sí, va aparejado de las siglas PSOE. Y yo voto a Felipe González. Y yo voto a Felipe. Yo conozco gente que seguía votando al PSOE cuando ya no se presentaba a Felipe. Un poco con la ilusión. Es como que lo sabían. Es como este periodo que tú pasas cuando eres niño y ya sabes que los reyes no existen pero todavía no tienes de todo el tono, que prefieres seguir pensando que hay una relación... Cuidado, no es tontería. Es todo lo que dices, sí, sí, no es tontería. Hay un lazo afectivo y pasional con la ideología por el cual tú crees, incluso si eres consciente de que ya no hay muchas razones para creer. Pero es que tú no crees porque creas que sea racionalmente cierto, sino por lo útil que te es, por lo que te provee el hecho de creer. Por eso hay cosas que resisten a veces las evidencias empíricas porque el tipo de lazo de identificación no está construido solo sobre evidencias empíricas. En Europa, porque podría decir, bueno, es que eso pasa en España porque... Bueno, cojamos los casos de Europa, casos en los que la institucionalización es crema y el acercamiento de las posiciones políticas entre los dos principales partidos, socialistas y populares, como se expresa, no sé, democristianos y centroizquierda, como se expresa en cada sitio, ha durante mucho tiempo cancelado la vida política. Casi no había pasiones expresadas. Estamos de acuerdo en casi todo, pactamos en casi todo y a las urnas se va desapasionadamente. Va, se dice por uno al otro, oye, y aquí prácticamente las cosas no se mueven. ¿Qué ha sucedido en esos casos? Que la pasión, que nunca está ausente de la política durante mucho tiempo, reaparece por otro sitio. ¿Y por dónde ha reaparecido en muchos sitios? En muchos sitios ha aparecido en las formaciones populistas de extrema derecha, en las que el liderazgo individual carismático juega un rol importantísimo en sociedades extraordinariamente institucionalizada. Pero está institucionalizada Francia, sí que lo está. ¿Y el rol que juega Marín Levent? Yo lo veo mucho en un ámbito total. O sea, sí que hay muchos vínculos sentimental con el alcalde, con el electo, supongo, porque no se presentan por unas siglas. La gente no vota en las siglas. Aquí se vota, por ejemplo, la Unión Europea, la República, en Italia. La gente vota al conciudadano, al que más... con el que confía. No es... No vota a la negociación completa del partido político. Sí que se vota. Claro, en la medida en que haya menos mediación institucional, porque claro, tú a un presidente, en algunos momentos de mucha pasión política, tienes entre medias mucha institución antes de llegar a él. A un alcalde, sobre todo en un pueblo pequeño, te lo puedes encontrar. O la calle. Te lo puedes encontrar en la plaza. Y eso significa que el tipo de lazo que estableces con él es más directo. Y lo importante... Insisto, ¿no? Esta es una parte que le voy a dedicar a una parte de la segunda... del tercer tiempo, digamos. No es el tercer tiempo. Que abandonáramos... No para que nos guste o no nos guste. Eso da igual. Eso depende de cada uno. Y depende de cada caso. Pero que abandonáramos esa suerte de prejuicio por el cual habría... Habría algo más maduro en identificarse con siglas que identificarse con nombres propios. O sea, esas reglas del juego también dependen de los escenarios políticos de los partidos. Por ejemplo, ahora pasa con el PP que no tiene un liderazgo en plano y le interesa jugar a las siglas y no al liderazgo. Porque no tiene una persona un número uno para plantar batalla en un debate, en un cara a cara, en el enfrentamiento directo con otros líderes. Entonces, en cambio, por ejemplo, hay otros partidos que pasan a la inversa. Entonces, a ellos les interesa jugar la batalla del terno de juego en siglas, en macro proyectos, en macroeconomía y a otras personas en otro escenario. Totalmente. Totalmente. Son recursos que uno moviliza o que juega uno con otro. Pero teniendo en cuenta que... que también con las siglas se establecen relaciones afectivas. No es más racional el voto por... El voto, la ascripción por siglas o por banderas o por... O por istas. No es más racional que el voto por... No sé, por una indiscreción afectiva con una persona. Normalmente, eso ahora se ha quebrado. Y seguramente es una parte de lo que ha, digamos, alterado el reparto de posiciones políticas en España y lo que hace que haya posibilidades de imaginar estímulos políticos diferentes o el cambio. Pero normalmente, si tú querías preguntar... Todos los expertos en demoscopia decían... Si tú quieres saber cuáles... Hay muchos factores que deciden el voto, que explican el voto a una persona. Pero imagínate que solo te dejaran elegir uno. Uno. Por el que la gente vota. El más importante, hasta hace muy poco, era que votan tus padres. ¿Eso significa que uno vota al voto de sus padres? No. ¿Eso significa que es el único explicativo? No. Eso significa que... De entre muchos factores que explican el voto, el que hasta ahora tenía más peso, lo que más te predispone a votar una opción es si tus padres las han votado. ¿Y eso qué tiene que ver con? Una transmisión de las razones por las cuales... Eso tiene que ver con la identificación afectiva. Es que yo soy... No que yo voto. Es que yo soy... En mi casa hemos sido siempre... Eso expresa un tipo de vinculación de lazo afectivo que no por ser afectivo tiene menos de racionalidad. Lo que pasa es que se entrelazan diferentes formas de identificación. Esto expresa algún tipo de reivindicaciones, afectos, esperanzas o miedos que yo tengo y esta gente las ha encarnado. Y las ha encarnado hasta tal punto que al ver el logo y el color expresan lo que yo soy o por el contrario me generan repulsión. También se establece lazo afectivo con unas siglas o con un color o con una bandera o con un insta. Lo utilizamos a veces como palabra mágica. Pero como soy de tal familia repito muchas veces que no sé qué acabo de lista y eso significa... Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que lo que sea es capaz de construirlo y de su capacidad de interpelar a otros grupos sociales. Pero yo lo repito como mantra. Porque me satisface. Porque me genera incluso goce. Los lacanianos trabajan mucho desarrollando esta idea de hasta qué punto hay diferentes invocaciones políticas que por estar asociadas al goce se repiten o se anclan. Había dos ahí. Cuando estabas hablando del liderazgo, estabas hablando de cidades liderazgos individuales y colectivos. Estabas hablando más del liderazgo individual y colectivo. Porque en el caso de la institucionalización es fácilmente destruir el liderazgo individual. Si Obama es un gran líder, no está limitado a 8 años, no puede continuar más años. Claro. Aquí estamos hablando de dos tipos de liderazgos. ¿No estamos centrando si creemos que el liderazgo individual es el alucinador o es el alucinador? O sea, nunca hay un liderazgo, sino que siempre hay varios, pero hay una relación geométrica de cuánto pesa un y cuánto pesan los otros. Hay relaciones de liderazgo... Lo que pasa es que creo que le tenemos que llamar de otra forma para no confundirnos. ¿Hay relaciones de liderazgo colectivo? Bueno, sí. Un ejercicio de vanguardia o de primacía de un grupo social o de un actor político. No le llamaría liderazgo no porque no lo sea, sino para no confundirnos, para separar lo que es una capacidad de representar en un nombre propio algún conjunto de esperanzas colectivas, como es la del liderazgo individual, de una conducción colectiva, no sería un proceso político. Que lo llamaría de forma diferente básicamente para no liarlo. Pero es verdad que, sobre todo en los sistemas de tipo presidencialista, se han adoptado límites, dispositivos institucionales y legales tendentes a evitar figuras de liderazgo muy potentes. Que creo que tiene que ver también con una suerte de tradición liberal por la cual el poder político es una amenaza que debe ser limitada y contrapesada. Creo que eso, ciertamente, hay mucho colectivo ahí. Ciertamente el poder político debe recibir límites para no sobrepasarse. Lo que hemos visto, no obstante a la vez, es que una buena parte de los límites al poder político le vienen por poderes privados que no están sometidos a ningún control. De tal manera que en mi sensación, esto es mi sensación puramente subjetiva es, hemos construido muchos candados para que el poder político no se emancipe y lo hemos puesto con mucha... Lo hemos amarrado muy fuerte sin haber amarrado el grueso de poderes que de verdad son, no sé, los mercados financieros, que de verdad tienen capacidad de hundir a un país en tres horas. Sobre eso no hemos generado controles institucionales, pero nos hemos preocupado muy mucho. Es decir, que ha habido toda una teoría clásica también en el constitucionalismo, muy clásica, que nos ha dicho que hay que tener mucho cuidado con el poder político, hay que ponerle muchos controles y muchos elementos de balance. está bien, pero hemos estado obsesionados con un peligro, mirando muy poco cuáles eran de facto los poderes que tenían capacidad de condicionar la vida de la gente y que eso sí no estaban sometidos al menor control democrático. Sin que eso signifique que íbamos a renunciar a lo otro. Y decían, bueno, no se hace nada, ningún límite a los poderes políticos. Pero es verdad que, no por casualidad, en países embarcados en procesos de transformación y de cambio político, la pelea sobre la reelección ha sido una pelea importante. ¿Por qué ha sido importante? Bueno, yo creo que porque efectivamente, como apuntabas, se habían construido mecanismos de control institucional para evitar un excesivo peso de un poder político en un momento dado, incluso si la soberanía popular lo quisiera. Mire, me da igual si usted va a recibir mucho voto de los ciudadanos candidateando por tercera vez. No se puede. Hay un límite. Vamos a ponerle un cantado. Esto no se puede hacer y en momentos en los que choca el principio de soberanía popular con el principio, digamos, principio de carácter más liberal de equilibrio de poderes, eso muchas veces se ha materializado en la pelea por la reelección. En la pelea por, si en un momento dado un líder con capacidad de seguir suscitando el apoyo popular tiene que tener derecho, puede tener derecho o no, a seguir siendo elegido. Eso también tiene que ver, claro, con sistemas que han querido como militarse frente a eso. En muchas discusiones que se daban sobre esto en América Latina yo siempre contaba bueno, yo como de los países uno puede ser elegido toda la vez que le dé la gana. Es verdad que porque no se ha construido el sistema político para llevarle ese miedo, sino que cuando se, digamos, el constituyente no está pensando en ese miedo, no está pensando en el miedo y otras cosas, pero no está pensando en el miedo como una especie de relaciones definidas. Pero por eso precisamente hay una tensión siempre entre liderar o institucionalización. Yo diría que mayor institucionalización pero la institucionalización no solo son el conjunto de el conjunto de, no sé, de edificios, de organismos publicados, recogidos en el BOE. institucionalización también es la fuerza en el momento dado de una sociedad civil, la capacidad de una sociedad de dotarse de instituciones sean públicas, reconocidas como públicas o no. Yo diría que, y este tema lo conozco bien porque he estudiado esos procesos durante mucho tiempo, claramente hay una relación más fuerte y menos mediada o más inmediata de liderazgo carismático en Ecuador que en Bolivia y lo hay porque en Bolivia hay instituciones intermedias que no son los ministerios, que son por ejemplo los sindicatos campesinos o las asociaciones vecinales que son espacios intermedios de negociación entre el representante y los representados que son instituciones que están mucho más, marcadamente más ausentes en el caso, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Por eso digo que me parece interesante esa relación de tensión entre liderazgo e institucionalización. Hay menos instituciones. Espera, espera. Toma la respuesta yo la pregunta ahí. Yo es que lo tengo algo por ahí, pero si no nos pueden llamar dos modos de liderazgo siguen personal o siguen colectivos, si yo un poco que la defensa explotada del liderazgo colectivo ha sido un momento que no puede ser recapitulado, pero en principio aún quiere tindre un avance temporal más amplio. No es claro, si anemos al proceso de liderazgo individual, la ¿Cuáles actividades son por eso? Lo primero que diría es que no se elige. Es decir, que uno no elige... Bueno, yo que soy más parte de liderazgo mediador o de más liderazgos, o de más institucionalización. Prefiero pensar en tener institucionalización, porque también institucionalización, no sé, tener una asamblea de cada pueblo. Yo prefiero más institucionalización o un liderazgo más individual. Es que eso creo que no se elige. Porque no es una decisión que uno diga bueno, yo le voy a apostar por... Tiene que ver con las condiciones determinadas en un momento y una batalla política determinada. Asumiendo que cualquiera de los dos tiene siempre riesgos. Cuidado, que otro también tiene siempre riesgos. Y hay muchos movimientos aparentemente más institucionalizados. Fuerzas, actores políticos más institucionalizados. Que luego tienen muchas diferencias cuando algunas de sus caras públicas o nombres más conocidos tienen que dar un paso atrás. Incluso en culturas políticas en las cuales no se puede llamar liderazgo al liderazgo. Y tienen dificultades a veces para suplantar a gente. Esto, vamos, pongo el ejemplo más lenta por casa. Hay asambleas de estudiantes que desaparecen cuando aquí se va Terasmus. O que de repente entran en crisis. Tienen mayores dificultades. Esto no es bueno. Claro que no es bueno. O hay, no sé, pero sí que pasa... No sé, hay equipos de fútbol que de repente alguien se va o a asociaciones de vecinos. Dijo, esta asociaciones de vecinos no ha vuelto a hacer nada en este año. ¿Qué ha pasado? Que se ha muerto el señor que lo hacía. Que era el que es... Era el señor que era casi como el paraalcalde del barrio. Que se tomaría en muchos barrios muchas asociaciones de vecinos. El paraalcalde del barrio típico señor que lo sabe todo. Que es un distrito. Que es el que negocia todo el día ahí dando la pelea en la junta del distrito. Que es el que se conoce cada calle y cada problema de cada comerciante. Y de repente ese señor lo deja. Se va a casa. Se muere. O no sé qué. Y no... Entonces diría, lo primero que no se dice. Que no tiene sentido que afrontemos este problema como un problema de cromos. De si yo prefiero una mayor institucionalización o mayor liderazgo. Diría que en todos los momentos agudos de ruptura en los que un descontento muy grande, muy heterógeno, no solo de una identidad política, sino que un descontento muy grande cristaliza en una voluntad de cambio nueva, eso siempre se expresa en símbolos nuevos. Que no pueden ser solo los que estaban disponibles. Y una buena parte de los símbolos nuevos son siempre nombres propios. Eso pasa siempre. Siempre pongo el mejor ejemplo o el que me parece el mejor ejemplo porque es el más provocador. La que nos puede parecer la cultura política más horizontalista, más igualitaria y más refractaria y liderada que ha habido en España. El anarcosindicalismo. Es difícil imaginar una así a priori como más refractaria y liderada. Bueno, dicen las crónicas que un millón de trabajadores en el entierro de Bonaventura de Urruti en Barcelona. No se despedía como un millón a cada milicianos que moría. No se despedía que estaban en guerra. Y van un millón de trabajadores. No sé si son un millón. Nada, 100.000, 200.000. ¿Qué significa eso? Pues yo diría que hay gente que está yendo a reconocer a un líder. Un líder porque lo que él decía era lo que siempre se hacía. No. Porque en su nombre propio, en su figura, en su cara, en su aspecto, en el sonido de su voz, se articulaban un conjunto de gentes que a lo mejor no necesariamente se conocían porque decían a mí ese me representa. No me representa porque crea que tiene capacidad mágica. No lo sé, no tengo ni idea. No he leído muchas crónicas al respecto. Pero no creo que fuera que hubiera cientos de miles de personas pensando este hombre es mágico y él puede hacer que ganamos la guerra. No, no. No creo que fuera eso. Creo que tenía que ver con que en torno a un hombre determinado de repente se aquilatan esperanzas colectivas mucho más amplias y se pone más esfuerzo en él o más representatividad en él o de una gente que dice hay lo que dice tiene sentido para mí. Claro, lo que tú planteas es el segundo momento del péndulo. Digamos, primer momento del péndulo hay una institucionalidad que se resquebraja y hay una construcción de voluntad popular que tiene en un nombre propio una bandera nueva del cambio. Vale. Conquista una parte del poder político y llega a la segunda parte del péndulo el péndulo gira como debería girar hacia mayor institucionalización. Tú ahora tienes que construir instituciones que expresen la nueva correlación y el nuevo equilibrio de fuerzas que aunque el nuevo bloque histórico se ha gastado en términos rápidos. Y eso son instituciones y ahí es muy difícil construir instituciones porque esto es una paradoja muy interesante aunque el tipo de forma de construcción política que tú necesitabas para ganar puede ser la contraria de la que tú necesitas para construir normalidad. Siempre me ha hecho gracia que en México hay un partido que se llama el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo no? O el Revolucionario es institucional. No porque las revoluciones no tengan que crear instituciones sino porque son dos momentos diferentes. El momento de la irrupción y la construcción de un sujeto y de un pueblo nuevo y el momento Raimundo diría el momento del poder constituyendo y el momento del poder constituido. Pues un momento de la irrupción de lo constituyente y un momento de la construcción de institucionalidad. Ahora yo ahí discutiría nadie se pasa a ningún pueblo que se pase permanentemente constituyéndose. Claro, tú decimos que cada acto en realidad constituye bueno ya pero al final en la realidad hay mucho más de constitución e institucionalización que de que de momento siempre de creación. De otra forma también porque ningún pueblo es un héroe colectivo permanente. La pasa permanentemente movilizado. La gente se aburre se cansa y se va a casa. Siempre sucede. Cualquier apuesta política que no descanse en el hecho de que la gente en algún momento va a volver a casa está condenada al fracaso porque siempre la gente vuelve a casa. Siempre. Alguien puede decir bueno, voy a casa porque ha habido traiciones porque la revolución se quedó en febrero y podía haber llegado hasta octubre y fíjate que nos tensionaron porque nos hemos quedado en un momento intermedio. Pero ahí va igual porque ahí siempre va a haber alguien que esté un poquito más allá que tú y diga no, no, pero se tenía que haber ido más allá todavía. Bueno, sí, sí. El problema es de lo que tú quieras. El problema es de asumir que siempre llega un momento de reflujo. Siempre llega un momento en el que la gente deja de asumir ese momento histórico de voy a hacer historia con mis manos y dice oye, además de hacer historia voy a lavar los platos me voy a ir a casa voy a estar con mi novio o me voy a ir al cine o voy a trabajar porque es lo que estoy haciendo. Y para ese momento o tú has construido una institucionalidad nueva que expresa la nueva correlación de fuerzas o tienes extrañas dificultades. Pero hay que recordar que todos casi no hay procesos que no sean un ejemplo trágico de lo que tú dices. Es decir, de la dificultad de construir luego un relevo del uno. Porque cuando tú tienes un liderazgo muy fuerte tienes dos opciones. O lo sustituyes con instituciones o lo sustituyes con nuevos liderazgos. Claro, ya hemos visto la dificultad para construir institucionalidad. Vale, ahora pensamos la dificultad para construir un liderazgo que lo sustituye. Podemos ver Chávez y después ahora Maduro. ¿Cómo lo hace? ¿Maduro? ¿Para el muerto Chávez? ¿Sabes? No sé no. Pero ahora Maduro tiene muchos problemas para igualar el que estaba antes de él. Y ahí está uno de los dos. Hay la cantidad de ejemplos son casi infinitos. Se pueden coger muchos ejemplos porque se pueden coger ejemplos incluso en cuestiones que nos tocan más cercanas. Vamos, ponía antes el ejemplo de Obama. Imaginémonos el periodo que sustituya a Obama. Y eso que lo va a tener mucho más fácil porque la forma de agregación tiene mucho más que ver con instituciones que funcionan más y mejor. Así que no va a hacer falta que tenga el mismo carisma y capacidad de ilusionar y de seducir que Obama. No va a hacer falta. Pero aún así va a tener siempre un problema. Primero, y esto es casi una ley, hay un texto de Carl Smith que es como un diálogo, recoge como esa cosa superáctica de un estudiante que le pregunta a Carl Smith. Creo que lo escribe que se llama diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso. Es un libro pequeñito que es fantástico. Se empieza diciendo que está hablando como sobre el poder. Y entonces lo primero que le pregunta es la primera pregunta que le tengo que hacer a usted es si usted tiene poder o si por el contrario lo desea. Si usted tiene todo lo que me diga va a ser sospechoso de que usted lo que quiere mantener. Si usted no lo tiene todo lo que me diga va a ser sospechoso de que usted o lo quiere conseguir o habla así porque nunca lo ha tenido. Claro, es una cosa como Descarna de Carl Smith que es terrible pero que es fantástica la verdad. Y en ese librito dice establece en un momento que efectivo o sea que hay una relación por la cual los liderazgos individuales muy fuertes los números unos a menudo no dejan que crezcan números dos o viven una tensión permanente con el número dos dejan que crezcan cuatros o cincos con las que la relación es más sencilla más cómoda pero eso no por ninguna especie de maldad sino casi si queréis como esos árboles que son tan frondosos que a su lado todo lo de abajo está arrasado porque monopoliza la luz del sol así que para cuando ese uno tiene mayores dificultades o tiene que ser biológico o políticamente sustituido no hay doses en la recámara así o no digo que siempre sea así digo que es más difícil que haya doses en la recámara y el tres estoy poniendo cuatro que tenga que asumir esa tarea va a tener que asumir esa tarea más si el liderazgo anterior le ha ido bien o ha sido percibido por su sociedad como que lo ha hecho bien va a tener que asumir esa tarea con una doble tensión si me parezco mucho al anterior parece que soy una copia estoy intentando ser una mala copia si me separo mucho todo el mundo me va a decir que no queremos eso que nosotros somos enamorados desde antes eso es una relación como insustituible o sea que imagínate esa maldición de que te toca nos toca a cualquiera de quienes estamos ahí entablar una relación una relación afectiva amorosa con alguien que le acaba de dejar la persona de la que más estaba de la que estaba locamente enamorado y te compara permanentemente y tienes una situación dramática porque dices que nunca voy a ser porque no es nunca ser la persona anterior es el fantasma de la persona anterior porque tú no tienes que ser tan bueno como era la otra persona sino como era la otra persona idealizada una vez que se ha muerto o ha pasado a digamos no sé el mito de el mito de Allende el mito de Salvador Allende Salvador Allende lo mata lo mata en la moneda en el palacio de la moneda en un golpe de estado es un mito es un mito en lo inmediato como muy difícil de superar o sea digamos que ha muerto inmaculado eso es que lo que tiene que ver con una cierta martirología ha muerto inmaculado es que si no hubieran dado un golpe de estado a lo mejor habría seguido habría hecho cosas bien cosas mal como hacen todos los gobiernos y a lo mejor eventualmente habría perdido unas elecciones bueno pues eso no es un mito particularmente claro tú imagínate que no tienes que luchar con otro mito de alguien que oye ganan unas elecciones he cambiado algunas cosas otras no me han dejado otras no he sabido y luego he perdido otras y me he ido a mi casa bueno contra ese mito todavía se puede contra un mito que está que es el fantasma del mito que ha muerto inmaculado y que ha conquistado claro que es Jesucristo que es el Che Guevara que son esta gente que muerto inmaculado mi ejemplo es como no digo es inalcanzable si a Carmelo le gustará más uno le gustará más otro le gustará no sé el fin o sea para ponerle todas las tendencias me da igual el fin cambiador es muy difícil fabricar o construir iconos que suplanten la fuerza también de quienes no tienen que suplantar la fuerza del anterior sino del fantasma mitificado del anterior es con Páenz aquí en Veracomilla claro por ejemplo además mira como se ha acabado claro es perfecto para él no pero para él no pero en términos de con el ritmo es perfecto es una cosa como mito funcional de hecho le llevan flores desde C.U.A. al PSC y todo lo que tiene esa es la clave la clave también es que que un mito se convierta en un mito muy poderoso no significa en modo alguno que su significado perdón que su sentido político esté anclar que vaya a funcionar siempre en un cierto sentido puede ser usado para una cosa y para la contraria se le puede difamar también no, no pero no difamar puedes pelear es muy importante entender que todas las palabras y todos los mitos y todos los referentes están tendencialmente vacíos es decir que pueden recibir un significado o el contrario que tú puedes invocar a un país para hacer una cosa y casi la contraria en un sitio de tu artículo dices que son como bajos en unos contratos en un caso si, no es mío es una cosa que dice que los significantes divide entre significantes y significados significantes el continente el tupper significado lo que hay dentro y dice casi todas las palabras sobre todo cuando se cumplen en objeto de lucha política están tendencialmente vacías que significa democracia ¿cómo puede ser que democracia sea una cosa que tengan en la o un término del que nadie puede decir nadie puede nunca ganar en ningún sitio diciendo soy un antidemocrata pero sin embargo es una palabra que tienen en boca adversarios casi antagonistas entre ellos y que quieren significar cosas muy diferentes hablando del mismo término pero eso pasa también con los liderazgos claro cuando están vivos no pero sobre todo cuando están muertos o cuando están ausentes pasa fuertemente con los liderazgos o con los que se han convertido en icónicos que puedes utilizar su nombre o potencialmente se puede utilizar su nombre para hacer cosas incluso opuestas a veces bueno pasa en mira te os dabais el ejemplo y creo que eso fue una maniobra muy inteligente de la oposición en Venezuela cuando murió Chávez que era el candidato de la oposición que había participado en un golpe de estado contra Chávez y le había criticado mucho lo cual estaba en su perfecto el derecho de criticarle cuando murió en un momento dijo bueno aquí todos serán chavistas es decir Chávez podría ser convertido en una especie de Simón Bolívar que precisamente porque está muerto es inofensivo y que nos contiene a todos y yo lo que voy a hacer es luchar por su memoria es tan fuerte que no puedo vencer a su memoria lo que voy a hacer es pelearme por pelearme por que su memoria signifique una cosa opuesta o por cortocircuitar la transmisión de legitimidad a usted le gustaba Chávez muy bien señora eso no tiene a ver con que le gusten y ahora tiene que ver eso se vencerá de todos un presidente de todos como lo fue no sé Bolívar yo no sé si eso no sé si el caso de Compain sería tan transversal bueno lo reclaman desde la CUP hasta ¿qué hubo que suceder? pero es verdad que es muy interesante como las identificaciones políticas sobreviven a las figuras con las que se identifican tengo un amigo argentino que me dice soy peronista pese a Perón yo no puedo decir nada es una aplicación es una aplicación siempre torpe porque siempre son las aplicaciones estas folclóricas que es que parece que además nunca le atañen al que lo dice al que lo enuncia el que lo enuncia es el sujeto de la racionalidad y luego hay algunos pobloges que hay que ver estos como son y él dice y es muy importante me parece que es crucial eso porque lo que está diciendo es ¿qué más da? ¿qué más da lo que él hiciera? los echó de la plaza cuando dijo que estos jóvenes sin verbes que ahora vienen a que indicar los echó de la plaza en un masacrón de Ceiza ¿y qué más da? y sin embargo el tipo de lazo de identificación colectiva que se establece en torno a ese nombre puede ser poderosa incluso a pesar de lo que hizo el nombre es decir puede ser cierto lo que dice digamos esa irresponsabilidad yo no lo sé no tengo el conocimiento me apasionaría saberlo pero imaginémonos que es cierto eso no le quitaría fuerza al mito en muchos casos el mito sobrevive pese a que o sea no sé antes he citado el ejemplo que eso sí que lo conozco porque por la tesis tuve que leer y se entrecruza por la historia de Bolivia con el mito del Che bueno la peli esta del Che que son dos películas la de Benicio del Toro la segunda muestra cuando lo matan en Bolivia bueno era seguramente la elección más torpe que uno podía hacer para crear un foco de río en América Latina la zona en la que se va y Bolivia en la forma en la que se va es una es una absoluta torpeza que comete porque no está pensando en Bolivia sino en la estrategia continental luego iremos a eso que me parece que lo preguntamos el otro día la importancia de los fenómenos nacionales le da igual a Bolivia siempre que dice uy está aquí en una zona perfecta está al lado de Paraguay Argentina que voy a crear un foco para todo el continente y se va a una zona fundamentalmente indígena con un discurso que no tiene que no presta la menor atención a la cuestión indígena no consigue que un campesino no que le preste sino que le venda una gallina claro está en unas condiciones dificilísimas no ha estudiado ningún tipo de alianza con ninguno de los sectores que existen en ese momento en Bolivia luchando contra contra la dictadura del momento de barrientos y fracasa estrepitosamente y muy poco después de fracasar su cara inunda las manifestaciones en mayo de 68 en París ¿sabía alguien de quienes enarbolaban su cara en mayo de 68 algo de ese fracaso que había hecho que se convirtiera en un mártir? pues diría que no pero diría que aunque lo supieran eso daba igual digamos que hay un poder que era lo que decíamos ayer pero eso no por no por una sola como de incomprensión sino que hay un poder de capacidad de articulación de determinados referentes o mitos históricos que no sé digamos que sobrevive a su veracidad historiográfica cuando hablabas cuando hablabas de la dualidad o hablaba el compañero de la dualidad entre el poder y el liderazgo institucional o individual y hablando de metáforas que comentabas antes futbolísticas eso se ve muy claramente entre la dualidad entre Madrid y Barcelona o sea Madrid tradicionalmente es un liderazgo institucional donde no importa ni el jugador importó a algún jugador en su momento pero lo que sobrevive es la institución en el Barcelona sobrevive los liderazgos individuales del purifismo del guardiolismo etc que además luego eso cuando el liderazgo individual desaparece crea la división por eso Barcelona tiene muchos picos mucho más altos pero también tiene caídas más bajas y el Madrid es mucho más estable el Barcelona por ejemplo cuando ha sido institucionalmente fuerte que fue en la época más de Guardiola acabó hundiéndose por la desaparición de Guardiola que era el que daba el equilibrio a todo eso entonces eso a nivel político puede ser transformable en algunos sentidos si yo creo que además por la relación entre estabilidad e institución no hay nunca proceso de ruptura y de construcción de un orden o de una voluntad popular nueva nunca sin figuras muy importantes de liderazgo nunca lo hay pero nunca hay construcción de normalidad sin un poco de bajada de la pasión y cotidianización de algunos de los vínculos es decir las dos pelis que yo creo que una más folclórica y otra un poco menos folclórica que cuentan los primeros momentos digamos revolucionarios en la Barcelona de 1936 tierra y libertad y libertarias creo que mejor la primera hay una especie como de expansión de la pasión y del apasionamiento que hace como que todo funcione porque la gente está dispuesta a volcarse para que todo funcione pero eso dura lo que dura pues dura mucho tiempo pues dura dos años pero dura lo que dura el apasionamiento y la heroicidad permanente siempre hay un momento en el que las cosas tienen que funcionar sin la necesidad de que la gente se apasione con ellas mañana la luz se tiene que encender y se tiene que encender no porque la gente se apasione con el que la luz se encienda y haga una asamblea bueno pues si no se enciende me voy yo es la pasión si no se enciende me voy yo y lo enciendo yo y si no hacemos una cooperativa aquí y pinchamos la luz de no sé qué y entre los compañeros en el barrio eso dura un tiempo pero no es que un tiempo y luego se muera dura un tiempo luego viene la institucionalización y vendrán luego nuevas oleadas de apasionamiento popular pero el momento de la construcción de estabilidad es siempre un momento de construcción de institución que construcción de institución significa ni más o menos construcción de certezas de certidumbres una institución es un conjunto de certidumbres que sabes que te van a esperar si haces determinadas cosas y de lazo afectivo es que te lo comentábamos antes pero la institución ya no necesita siempre de lazo afectivo para funcionar la dirección general de tráfico no necesita que nos apasione la buena vialidad digamos está bien cuando tiene de hecho esto es muy interesante cuando necesita movilizar especialmente necesita movilizar a los afectivos que no son positivos recordáis aquí la campaña de la DFT durísima de concienciación que era muy dura pero que trataba era de movilizar también un afecto en este caso digamos que tiene que ver con el miedo con la repulsión que dice la institución son las no va a abasto necesitamos una concienciación social es decir una movilización social eso es un tipo de movilización social convence a todo el mundo hay que ponerse el cinturón necesito una movilización social que no descanse solo en que ya lograrán las instituciones pero la institución ya no necesita tanto afecto sí necesita su nacimiento pero luego funciona como normalidad como naturalidad cuidado y eso crea un tipo de relación entre individuo y estado muy diferente eso crea más ciudadanía que pueblo un pueblo tiene que ver siempre con ese momento fundante de movilización de expansión de creación y una ciudadanía tiene que ver también con un momento de relación más individual con las instituciones y aquí no tiene sentido entre elegir yo que prefiero ciudadanos o pueblo cada uno da igual la cosa también tiene que ver con qué te encuentras tú en un momento determinado yo esto lo descubrí no teórica sino prácticamente al volver cuando volví a España después de algunos años en diferentes sitios en América Latina me di cuenta hasta qué punto el estado construye certidumbre y vínculo ciudadano porque construye garantías para el día de mañana pero esas garantías no son sólo la seguridad social o las pensiones que son muy importantes es que son también las carreteras es que está bien que si yo me voy de Madrid a Oviedo yo no me bajo al mercado no hay mercado en mi barrio pero no me bajo al mercado en mi barrio para preguntarle o sea señor usted sabe cómo está la carretera a Madrid a Oviedo porque voy a tener que ir y no siempre está bien estoy convencido de que va a estar bien bueno ahora siempre está bien y eso me produce un tipo de relación de lealtad y de certidumbre para con el orden las cosas lo normal lo que asumo es que las cosas funcionan y que se me dicen que esos 386 kilómetros son 386 clavos y que además la vida vaya siendo cada vez más fácil y cada kilómetro tengo un teléfono por si me avería el coche y cada 3 kilómetros me avisan a cuánto tengo la siguiente necesito menos de enlace social y me funciona más la cosa sólo con la confianza en el orden estructurado yo me tenía que ya digo en esa vez cuando volví eso hace un año y medio me tenía que renovar el carnet de conducir y me hacían renovar el carnet de conducir y me hacían renovar el carnet de conducir pues un poco a la latinoamericana o sea yo me fui allí me presenté allí como a las 7 y media de la mañana con un libro con una mochila con un libro agua y asumiendo que eso podía durar y me presenté a las 8 y a las 8 y cuarto ya había salido con el carnet había pagado mucho más de lo que había pagado pero salí en 15 minutos con el carnet sin la idea de comer en locata ni del agua ni de eso que expresa que nos expresa también mucha riqueza y procedimientos a regular las instituciones no es que seamos mejores en absoluto tiene que ver con un tipo de acumulación de riqueza de procedimientos y de orden que asegura que los trámites se hacen más rápido pero eso genera un tipo de relación diferente entre el individuo y el Estado entre el individuo y lo público que es que yo me he acostumbrado que no hace falta no sé no hace falta que yo corte la calle ni ocupe la sala que da los carnet para que dé los carnet bien la cosa funciona normalmente sin evitar individualmente confiando en que funcionará solo cuando durante mucho tiempo la cosa no funciona yo me empiezo a acostumbrar a un tipo de me empiezo a acostumbrar a un tipo de no sé a un tipo de interacción diferente oye pues a lo mejor sí que hace falta que yo haga algo para que las cosas funcionen pero tiene que pasar muchas veces de no funcionar porque eso también se pegaba en la de él ese tipo de una multitud de comunicación más que antes de llegar al descanso quiero que antes de llegar al descanso quiero o sea con el descanso ya cerramos la parte de revisión y de clarificación de categorías y avanzamos en otras cosas entonces dediquemos nos queda como medio ahorita dediquemoslo sí que no se vemos con la cosa de liderado pero también a las cosas que viéramos ayer o efectos que viéramos ayer que os nos irán suscitando bueno cuando hablabas de que nuestra sociedad no era que se le hace un salto directo al poder cuáles instituciones que reina y luego la sociedad se organizaba de la manera que el sistema no es que no quitarla luego yo pensaba o sea el poder como es posible que sea o sea siendo consciente de la falta de hegemonía que hay siga actuando de la manera que la hegemonía vaya disminuyendo aún más por ejemplo en el ámbito de la educación del que más me puede aceptar ahora mismo hacen una ley que no nos va bien nos movilizamos hacen otra que nos va peor nos movilizan y no pasa nada va peor entonces ¿por qué motivo el poder actúa de esa manera? sin seguirse preocupando de la ciudadanía por las propias instituciones que nos empanen no sé mi respuesta es que claro en mi desconocimiento porque puedo decir que uno pasa y tal les damos un lugar pero no sé si hay una respuesta de ciencia política que bueno por una parte digamos que todo orden tiene que conciliar peticiones diferentes y tiene que conciliar intereses diferentes y nunca se puede satisfacer a todo el mundo y por tanto uno elige y eso tiene que ver con el contenido del proyecto político que tiene cada uno no sé aquí me meto un término más subjetivo pero yo diría que a lo mejor tiene mucho que ver con que una buena parte actualmente de ministros han sido todos educados en la escuela privada y sus hijos van todos a la escuela privada lo que les hace tener una concepción de la escuela pública muy fundamentalmente un espacio de gasto no de inversión no de inversión o por ejemplo con su creencia de que el mercado ahora no puede absorber a tantos licenciados y que entonces lo que hay que cambiar no es la estructura productiva sino la universidad y hay que salir menos licenciados o que nadie va a invertir en España si España no es un país confiable y no va a ser un país confiable si no recorta porque tiene que gastar mucho menos de lo que ingresa y por tanto que hay que recortar de algún sitio y que el costo va a recortar de algún sitio digamos eso en cuanto a sus motivaciones y tú dices ¿por qué lo siguen haciendo si les desgasta? yo diría que no les desgasta tanto digamos yo creo que para casi cualquier gobierno la movilización extintiva es algo ya asumido los estudiantes se movilizan en primer lugar porque les gusta y así que está ya asumido y es muy difícil que un tipo de movilización extintiva ponga a un gobierno ponga a un gobierno una tesitura complicada es muy muy complicado así que bueno lo das por asumido si eso sucede en un momento en el que la demanda de los estudiantes es una entre muchas otras frustradas y es capaz de articularse o de federarse con muchas otras y decir no 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 es un problema de los estudiantes es un problema general de la sociedad frente al gobierno que no está a la altura de las necesidades que tiene su gente si eso sucede está en una situación efectivamente de crisis de hegemonía de dificultad de mantener el orden y la seducción pero la fuerza de las instituciones estriba también en que no hace falta que todo el mundo esté entusiasmado para que se cumplan las cosas no hace falta que los policías que ejecutan desahucios estén encantados de desahuciar basta con que no haya otra opción y se sigue desahuciando es decir pero esto no lo digo como una especie de cosa cínica sino que la fuerza y está bien también que sea así imagínate si cada servidor público tiene que manifestar previamente su acuerdo con alguna de las órdenes que recibe para hacer que las cosas funcionen sería una cosa sería ingobernable pero sería una cosa como absolutamente ineficaz es normal que sea así no digo ni el caso de los pesados pero que es normal que la institución funcione así como una rueda que circula relativamente sola en la que la iniciativa individual sea subsumida en una lógica colectiva definida en otro lugar yo tengo que ejecutar esto mira esto no lo ha dicho tú pero sale así tiene que ver también con una cierta división del trabajo por tanto tiene que ser en los estados modernos tiene que ser muy grave muy profunda la crisis de hegemonía y tiene que estar desafiada por una contrahegemonía creciente es decir por un proyecto alternativo que coge el descontento y lo transforma en voluntad popular en una voluntad de construir un orden nuevo para que el desgaste de la capacidad representativa y de seducción de los que mandan se transforme en cambio político en otros sitios si se puede transformar en sitios donde precisamente la institucionalidad es mucho más débil y los mecanismos de la sociedad civil son mucho más laxos así que tienen más dificultades en ir garantizando la obediencia sea por entusiasmo o sea por resignación bueno pues no no es que me guste pero no se puede hacer nada no hay otra alternativa todo lo otro es igual de malo cualquier cambio es un caso todo el conjunto de materialización o sea tú imagínate que los estudiantes salieran a protestar y de repente tres periódicos nacionales decidieran sacar en portada cada vez que los estudiantes se manifiestan y decidieran decir pues no sé la intransigencia del gobierno vuelve a llenar las calles los estudiantes representantes de los estudiantes dos puntos las instituciones no quieren están cerradas a cualquier diálogo el siguiente titular se agrava la crisis entre el gobierno y no sé qué el siguiente hemos hecho una cosa entre nuestros lectores que opinan las instituciones del gobierno no quieren negociar con los estudiantes siguiente un editorial el gobierno debe dar la cara si tú tienes ese conjunto de aparatos tú eres capaz de crear digamos en esta opinión que ponga en ese caso la autoridad contra las cuerdas pero lo más seguro es que los clientes que salgan a movilizarse lo que tengan es unos periódicos que no cuenten nada salvo que haya vivo en frente a la manifestación y en ese caso si se cuenta bueno eso y eso por qué sucede pues eso sucede precisamente porque quienes están expresando una reivindicación concreta no se están enfrentando directamente contra solo contra no se pone en este caso el ministerio de educación tienen entre medias un conjunto de defensas o de palos tienen un conjunto de defensas que hacen que antes de llegar la cosa esté muy desgastada tienen un conjunto de medios de comunicación que no van a hablar de eso o que le van a dar un sentido diferente tienen el desánimo de las instituciones y de quienes toman decisiones las instituciones de quienes dicen tienes todo el derecho a hacer huelga por cierto mañana hay control y que digamos trabaja claramente para desincentivar que no se que tiene el sentido común expresado en los padres del padre que le dice al estudiante no, si yo también me movilice mucho cuando se entra y no sirve para nada dejo de estar de estudiante y que claramente desincentiva en parte la participación tiene todo un conjunto que no es una maquinaria maligna que trabaja para es una maquinaria que por inercia instituye lo que ya existe y lo reproduce así que desincentiva y dispersa la fuerza de quienes quieren desafiar una parte de lo existente no se enfrentan solos ellos frente al ministerio se concentran en el edificio del ministerio porque están allí y bueno el ministro se canse no, no no se enfrentan ellos solos en el ministerio se enfrentan o tienen que hacer frente a todo un conjunto de alambradas y fortificaciones y trincheras que dispersan integran satisfacen resignan es que parece que no se es que es que creo que hacemos un círculo y no llegamos a ningún lado por decirlo así porque esto ya hemos hablado el otro día ¿no? de que no fortificaciones pues el gobierno o la institución tiene que coger varias varias disputas de varios colectivos y si no lo si él no lo absorbe pues estos colectivos se pueden asociar entre ellos y pueden actuar contra la institución y pasar de eso a lo contrario estas alambradas que hay antes bueno también has dicho también que hay muchos grupos de vecinos que hay una persona que se va y todo esto se va se van a abrir entonces aquí van a pasar dos problemas ahora estamos en España bastante mal ¿no? estamos un poco iluminados Artificios y 15M que fue un movimiento así que no tenía un cuerpo pero no tenía cabeza pero ahora hay unos cuantos partidos que parece que son la cabeza un poco de este movimiento y van ya por la bien sucesional y por la por la selección que se va a ir al pueblo político y un decreto bueno también antes cuando yo comenzaba con la de las teorías de la conspiración tú me lo has quitado absolutamente del medio lo has quitado del medio como si eso fuera los únicos cerradas conspiranóicas y que no te vean ni me has y bueno me lo has querido como te lo hiciera al absurdo ¿no? como descalificarlo fuera como si eso no tuviera algo que ver con los lobbies de poder económico los bancos los que no tienen que ver con el banco central europeo que están allí que son los que tienen la deuda o el mensaje J.P. Morgan y todos estos aparatos y has dicho que eso si tú esperas a la conspiración es como si ya no hubiese solución ¿no? que es como si fuera contradictorio con lo que tú estás explicando yo creo que no es contradictorio yo creo que no es contradictorio ni ir para un lado ni lo otro sino que se puede llegar a punto medio podemos asumir la teoría de la conspiración dentro de ese sistema que estás poniendo tú simplemente que estas teorías conspiranóicas ¿no? se ponen en el ámbito de lo apolítico ¿no? y lo que creo es que hay que en vez de dejarlo en el ámbito de lo apolítico y jamarlo ¿no? sino a convertirlo en algo que sea que esté en el ámbito de lo apolítico ¿no? que sí que hay una serie de poderes políticos alianzas lobbies con los judíos y cosas así que tienen mucho poder y que tienen poder en bancos centrales el tropeo los bancos centrales la reserva federal y que están incluso con ninguno de los poderes que nosotros se detienen en nuestro gobierno bueno que me gusta ordenar ¿por qué has dicho tantas cosas? populismo ha sacado lo del frente nacional no, pero esos son ejemplos esos son ejemplos pero ha sacado un montón de cosas también populismo porque es la única manera de acercarse al poder cambiándose un poco y entrar ahí vamos ahí vamos ahí pero con respecto a la cuestión de las conspiraciones yo creo que no hay que negar ningún análisis por el que sea bueno puede negar que que quienes tienen poder trabajan para mantenerlo y expandirlo claramente ahora bien que su voluntad no se transforme inmediatamente en realidades sino a través de una relación mediada es decir no es que ellos desean hacer algo y entonces mueven unas ceclas en una sala y consiguen eso está mediado por ejemplo quienes tienen poder no tienen siempre el mismo interés por ejemplo los sectores a veces industriales y financieros chocan y a veces tienen poder y se hacen la guerra entre ellos los medios de comunicación compiten entre ellos así que eso habría gritas porque a lo mejor este no te quiere y el otro tampoco pero este pasa hacia el otro mejor te saca es decir que no existe tal cosa como los poderosos que hacen su voluntad permanentemente porque eso no explicaría el cambio que los poderosos trabajan para mantener y expandir su poder eso es evidente todos lo hacen es evidente pero que eso está mediado por cómo se refieren a esos sentidos qué explicaciones de la realidad informan la cabeza de la gente tú puedes ser muy poderoso y determinar que tienen que continuar los desahucios y sin embargo pese a todo tu poder se ha generalizado una idea transversal en el sentido común en España por la cual los desahucios son una ignominia fíjate y fíjate si tú tienes poder eres un gobierno bancario que ejecuta desahucios que posees una buena parte de la deuda de los partidos políticos tienes importantísimas inversiones en los medios de comunicación así que consigues que no te critiquen demasiado tienes muchísimo poder y sin embargo se ha generalizado una idea que va contra tu poder y que tú no has podido evitar y eso tiene que ver con que estamos hablando no tanto de la voluntad de algunos para operar directamente y que eso se transforme de manera recta y clara en actuaciones en hechos políticos sino de un permanente como equilibrio de poderes un equilibrio contradictorio en el que interviene también la suerte la audacia los errores las pasiones es decir que las cosas no están escritas que las cosas no siempre suceden porque sí sino que a veces suceden por fallos por errores por conflictos por irrupciones inesperadas que la mayor parte de las cosas que han sucedido en la historia de la humanidad nadie las pudo predecir hasta un tiempito antes nadie predijo que el muro de Berlín se iba a caer y no hubo la menor filtración de que eso estuviera decidido en ninguna reunión de señores poderosos de repente se cayó el muro de repente se tumbó el muro y respondía eso a una necesidad de orden pues no lo sé algunos sectores querían que se cayera otros que no y en la negociación y la disputa entre los que querían que el muro cayera y los que querían que el muro se mantuviera y las propias dificultades del modelo y las propias amenazas desde el exterior de repente hace que el muro se caiga y dos días antes nadie pudo nadie pudo nadie pudo predecirlo porque la historia no está escrita tampoco la escribe nadie en un laboratorio en el proceso por ejemplo ya había movimientos en Bolsa que ya estaban prediciendo que esas torres se iban a ser atacadas no lo sé yo no me lo creo pero no lo sé y el gente que le aseguró las torres que me las pago no lo sé claro como está asegurada la torre Picasso en Madrid y todavía no se ha caído y si mañana se cae alguien ya veis sí, pero no hay la posibilidad de que esto es que era un magnate que tal y tal se cayó y se perdió una la CAR y se estaba en lo que ustedes yo no les tengo pero vamos es una postre individual yo no les tengo mucho crédito intelectual a esas teorías y no les dedico tiempo la verdad no las inestino y no les dedico tiempo que yo creo que dejarla y incorporarla es un función de cada uno creo que ser demasiado bien pensado no sé por qué ser más pensado había una palabra por ahí a mí me levantaba la mano por ahí yo quería o sea todos estos herramientas que estamos hablando de este día me parecen muy útiles para entender la política cuando hay un conflicto y una crisis muy fuerte y necesitan de una cierta de este conflicto y de esta crisis para poder explicarlo realmente es una política en que las cosas son más tranquilas y creo que si todas esas herramientas tienen la misma fuerza para generar movimientos políticos potentes y para generar pequeños cambios o sea es como si todas estas herramientas necesitaran de la gente un show de dimensiones importantes para que se pudieran usar o sea yo creo que se ve más que como en un laboratorio químico tú estudias cuando ves cuando produces las reacciones normalmente en la estabilidad puedes medir menos pero yo sostengo que una parte de estas o que estas categorías y estas herramientas analíticas valen también para explicar la estabilidad de hecho valen mucho de hecho valen para explicar cómo es no sé en el ejemplo que estamos viendo ahora valen para explicar cómo es que el descontento no produce cambios pero eso habría claro lo decimos hoy en un momento en el que parece que el cambio no sé está ahorrando el día podría ser posible pero sostengo que esto habría servido para explicar algunas cosas también hace cuatro años y para explicar bueno cuánta por qué la insatisfacción por sí sola no es capaz de generar rupturas en el orden que existe bueno yo creo que una buena parte de estas categorías ayudan a explicar por qué no es capaz de producir esas rupturas ayudan a explicar de dónde viene esa capacidad de los que están en posiciones de poder para mantenerlas incluso en situaciones más complicadas para enterrar una parte del descontento para hacer que su visión del mundo sea la visión general o la visión del mundo yo creo que creo que creo que creo que ayuda creo que te acuerdas que hablamos bueno que hablamos hace nada del péndulo ese entre como ruptura e institucionalización que es un péndulo que siempre se está moviendo pero el momento de la institucionalización no es un momento de ausencia definitiva de conflicto es un momento en el que un equilibrio determinado de fuerza se ha congelado lo has conseguido congelar convertir en edificio en BOE en ley en procedimiento en rutina lo has conseguido congelar pero lo que subyace o sea eso no deja de ser agua lo que parece es que es agua que ha sido capaz de congelar durante un tiempo y por tanto debe de dar una forma estable confiable sólida quieta pero no estará siempre así lo que tienes que ver es que no es lo normal sino que lo que subyace lo que subyace es agua es movimiento pero ni nada está permanentemente movimiento y cambiando ni nada está permanentemente estable pero creo que también la institucionalización y la capacidad de algunos sistemas políticos por ser más estables que otros se estudia o creo que se visita mejor armados con algunas de las categorías del estudio de la hegemonía creo que nos mancha mucho en el buen sentido nos mancha mucho en la explicación durante este seminario que esté sobrevolando por la cabeza de todo el mundo que claramente vivimos en un momento de crisis de hegemonía pero también podemos utilizarlo para explicar los 30 años de extrema estabilidad o sea también podemos utilizar estas categorías para pensar qué sucede qué sucede para qué en España desde el mayor pico de movilización social desde la guerra civil que se produce el 76 y es el año de mayor movilización social y mayores huelgas pero desde el mayor pico de movilización social por lo que no sé que se cierre en el 78 desde que se cierra o viniendo del pico de mayor conflictividad social y política de repente se vivan los 30 años de mayor estabilidad social y política de la historia reciente de España ¿por qué sucede eso? podríamos apuntar varias explicaciones sucede hay una capacidad de fabricar una visión del mundo y del país que se realiza y se transversaliza hay una capacidad de integrar a los que ayer eran opositores y darles un papel relevante en el orden nuevo hay una capacidad de realizar algunas de las demandas de los que ayer protestaban e incorporarlas y por tanto de satisfacer algunas quejas y por tanto de integrar al orden nuevo hay una capacidad económica y política de producir instituciones que producen certidumbre y garantía y eso convierte una buena parte de una situación potencial de ruptura lo convierte en 30 años de estabilidad y no entendemos los 30 años de estabilidad sino eso por ejemplo pues con el rollo de algunos aparatos de intelectuales orgánicos generando un inmenso y profundo consenso en torno a lo existente de tal manera que hemos llegado a una situación en la que en España democracia consenso y constitución parece que son sinónimos parece que sea la misma cosa hay que recordar que cuando los atentados del 11M la manifestación oficial de rechazo a los atentados decía por la constitución con las víctimas contra el terrorismo eso es alucinante porque eso revela un grado de hegemonía para el momento muy sólida revelaba nada más y nada menos que rechazo al terrorismo y estar a los de las víctimas y estar con la constitución es la misma cosa puedo estar yo puedo ser crítico yo con la constitución de hecho y estar con las víctimas y eso que revelaba eso revelaba un tipo de relato de explicación política y cultural de qué era nuestro país cuáles eran nuestros problemas y cómo convivíamos extraordinariamente es óbvio que cuando se pone a prueba con una sacudida como esa de repente ¿sabes? quiero decir que creo que hay una buena parte de las categorías que sirven para explicar el cambio pero que sirven de hecho más aún para explicar por qué a menudo no hay cambio porque a menudo los que mandan tienen la capacidad de encarnar un proyecto general de sociedad y ser vistos como el avance de todos es que la política es conflicto no puedes hacer política sin ubicarte en algún conflicto yo entiendo claro la gente que está en el poder no hace conflicto no arruma y está haciendo política claramente está está despolitizando y gestionando que despolinizar totalmente que decir esto que nos pasa no es un problema político las cosas seris no alternativas las cosas siempre van a ser así solo estamos gestionando no se podría hacer de otra forma o esto es una maldición del no sé de Dios de la economía del mercado esta figura es un problema claramente pero eso ¿por qué? yo creo que por la necesidad de por la necesidad de sacar temas de la discusión digamos por la necesidad de dispersar posibles acumulaciones de voluntad de cambio en un sentido o en otro pero esto siempre que lo decimos parece que estemos describiendo a alguien mal o a alguien que hace una maldad no es normal es normal que es normal que todo mantenimiento de una forma de poder político determinada pase siempre por la dispersión del descontento pero también como tú bien dices por esta forma de Santalmos lo llama de pospolítica hemos llegado ya a un estadio tal de la sociedad en el cual ya no hay diferencias fundamentales antagónicas lo que hay que hacer es gestionar bien tener buenos técnicos lo central ya está decidido lo que hace falta tener buenos técnicos que gestionen bien en un sentido o en otro esa especie de utopía en mi opinión conservadora de cancelación de la política y por tanto de la cancelación de la posibilidad de discutir y por tanto de la cancelación de la democracia que es siempre esta capacidad de discutir entre cosas creo que hay gente en la oposición ahora en España que basa su argumentación político no solo en el gobierno hay gente que intenta ganar elecciones así con esa posición menos pospolítica con esa posición más pospolítica y hasta de otro punto lo logra en tiempos de estabilidad eso creo que más o menos funcionaba en tiempos de inestabilidad lo que pasa es que se dibujó una frontera diferente digamos que ayer lo que había era una frontera entre la opción A y la opción B era una frontera digamos no sé no endalgónica bueno podemos poner de acuerdo pero yo creo que es un poquito mejor que este estuvo que este yo y de repente claramente la aparición de una posibilidad contra hegemónica tiene que ver con el trazado de una frontera diferente que construye un diferente ellos un diferente nosotros y ellos que ya no lo agrupen entre esto sino que digan no no vosotros es verdad que tenéis diferencias pero fundamentalmente sois una misma cosa y dibujo una frontera diferente con una opción C diferente y dice no 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 claro que las cosas sí que son drásticamente diferentes claro que hay que decidir entre cosas diferentes eso construye la posibilidad una posibilidad contra hegemónica de que el descontento produzca voluntad de poder diferente una voluntad de poder nuevo de la transformación pero es verdad que durante mucho tiempo ha habido creo que también la fantasía de que habíamos podido llegar ya a sociedades sin política ya hay sociedades sin pasión en las que no tenemos por qué discutir abrigos de las cosas ni que apasionarnos básicamente lo grueso de las cosas están decididas y lo que tenemos que hacer si sigamos un poquito hacia una acción o un poquito hacia otra dentro de un marco muy estrecho que contiene el pluralismo esa ilusión creo que ha saltado por los aires pero no solo en España creo que esa ilusión ha saltado por los aires en general creo que esa ilusión ha saltado por los aires demostrando que una buena parte del conflicto y de la pasión política o la canalizas dentro de los sistemas políticos o se te canaliza afuera y se te canaliza contra como una olla a presión que si le cierras el pitorro que tiene para dejar salir el vapor lo que no pasa es que te estalles porque no hay digamos no hay fuga no puede haber sociedades sin política ni porque se llega al fin del conflicto porque se haya acabado el rito ni porque hayamos llegado yo a una sociedad en la que las cosas las gestionan las instituciones privadas y los técnicos gestionan lo público mejor en la fantasía liberal ni en la fantasía masista no hay sociedad sin política y cuando no le das cauce democrática o institucional a que se expresen los conflictos los conflictos estallan y estallan de formas de formas muy de formas muy diferentes y de formas a menudo la monose eso violentas inesperadas abruptas pero es verdad que durante mucho tiempo una buena forma de congelar o de escatimar la discusión política ha sido bueno no hemos llegado a una sociedad en la que ya lo fundamental todo está decidido esa cosa de los conflictos eso es una cosa muy antigua muy caeta ahora lo que hay que hacer es gestionar bien dentro de un marco en el que lo fundamental ya está decidido así que dentro de que lo fundamental ya está decidido ¿por quién? por los ciudadanos no, está decidido fuera dentro de que lo fundamental ya está decidido bueno pues digamos hay una hay una política sobre todo anestesiada como si la política fuera todo gestión gestión un poquito mejor o gestión un poquito peor ponerte la carneta un poquito más de un color un poquito más de otro digamos esta es reducción de la política diferencias mínimas cuidado porque esa reducción de la política diferencias mínimas también ha producido el abandono de la política por parte de los ciudadanos también ha producido que los ciudadanos no voten que no se apasione que no se vea igual que lo vean en forma cínica que sientan que el tipo de política institucional no tiene nada que ver con los intereses de la gente porque en ellas no hay la pasión de elegir entre cosas diferentes sino entre cosas que se parecen mucho así que la gente hay que decir que es que la derecha me lo ha parecido que es la buena gestión un sentido común a la gestión que se equitotiva como es como un subrayal este es que hoy a presión que has dicho es decir que ya no es tiempo ni para izquierda ni derecha yo veo gente que dice que mi izquierda es mi derecha entonces me falta aplicar sentido común sí lo que yo diría es que en ningún término igual que democracia no significa lo mismo en todos los casos igual que compáns no significa lo mismo en boca de CIO en boca de la CUP izquierda y derecha no significa lo mismo en todas las situaciones en todas las sociedades y para todos los momentos precisamente porque son términos que están potencialmente vacíos es decir que son continentes no contenidos y que uno no se casa con los continentes sino con los contenidos que quiere movilizar luego entonces la discusión y cada caso es esas metáforas izquierda y derecha es una metáfora ¿quién ha dicho que las posiciones más favorables a mayor redistribución y las posiciones más favorables a no sé mayor no sé conservación de lo existente se llamen por metáforas físicas eso viene de la asamblea nacional francesa de los que se sentaban a la izquierda a la derecha de la presidencia y es una cosa que rige solo en los últimos dos siglos y solo para un producto de la humanidad que es Europa en el resto de la humanidad no existe política claro que existe no existe ideología por supuesto que existe y se expresa la diferencia ideológica con las metáforas izquierda y derecha no no es así en Asia no es así en Asia no es así en Asia latina no es así en Estados Unidos ni siquiera que se expresa con otros términos con otra metáfora ¿significa eso que no hay confrontación? no, claro que no hay confrontación lo que pasa es que esas metáforas en un momento dado se hubo vacías de sentido ¿por qué puede haber sido vacías de sentido? bueno, porque fueran las que ordenaran esta competición y cuando se trata una frontera diferente y hay gente y ciudadanos que perciben que la diferencia fundamental no es esta sino que es esta colapsa esta diferencia y esta diferencia y dices sí, no digo yo que resista pero es menos importante venga usted donde venga es menos importante pero eso es un discurso que entra en competición con otro hay otro que te dice no, no, eso lo dicen que no se quieren esconder pero lo fundamental sigue siendo eso es un choque de discursos el que sea capaz de construir cuál es la diferencia fundamental tiene mucha más capacidad de construir hegemonía claramente había muchas cosas en la lucha de los institucionales orgánicos hay de una banda y de la otra hay de una banda y de la otra para la mejor arma ah, no, bueno lo que pasa es que lo que pasa es que yo creo es que por una parte los grupos que están en el poder tienen muchos más recursos a su servicio para hacer un trabajo intelectual y cultural mucho más prolongado y mucho más y mucho más profundo ahora porque si lo del poder tienen el miedo hacen la modificación de la laboral la modificación en en sanidad las modificaciones en el paciente más que dan un miedo pues el pueblo lo va a afectar ¿no? y no solo miedo todos los mecanismos por lo que tú consigues que la visión del mundo de un grupo se convierta en la visión del mundo del conjunto de su sociedad pero piensa también en los mecanismos que te parezcan menos políticos piensa por ejemplo en el extraordinario poder hegemónico que te da tener la HBO HBO la que hace las series la HBO la que hace las series estas no se explica las series tener una televisión tener una productora de televisión que construye series que construye series que normalizan un tipo de conductas u otras siempre ponemos ejemplos que parecen malos de por qué los poderosos se quieren mantener vamos a poner un ejemplo que me parece bueno piensa en el momento en el que en las series españolas empiezan a aparecer personajes que son homosexuales y se empieza a normalizar claro en principio aparecen en forma folclórica pero en un momento se empieza a normalizar y empieza a sedimentar una idea esa idea ya se estaba defendiendo por muchas formas en manifiestos en movilizaciones en actos pero cuando cobran un extraordinario poder es cuando se cuela en la vida cotidiana normalizado a través de artefactos aparentemente no políticos yo estoy viendo una serie para divertirme pero resulta que en esta serie que yo veo para divertirme se empiezan a normalizar determinados comportamientos que antes no se normalizaban es decir y digo para poner un ejemplo positivo para no poner siempre ejemplos ejemplos negativos en el que parezca que es que no para poner un ejemplo positivo pero evidentemente quienes están en posiciones de poder tienen muchísimos más recursos más tiempo más y mejores cuadros porque educan a las siguientes cohortes para formar más y mejores dirigentes que defiendan las mismas ideas con más tiempo con mejores proyectos de financiación en colegios más dotados con mejores instancias en el extranjero con más posibilidad de acabar el trabajo de acabar la universidad y acabar trabajando al día siguiente en aquellas instituciones en las cuales va defienden su proyecto político mientras que a menudo los subordinados tienen que defender su proyecto político en lo que les deja libre el trabajo yo me gano la vida como puedo y en el resto del tiempo tengo que hacer política mientras que todo salga a su política en la institución porque por eso la mejor pues hay un en el texto hay un concepto de Gramsci poco conocido que a mí me parece muy importante que son los núcleos de buen sentido habíamos dicho que el sentido común es en general un conglomerado disperso Gramsci dice la filosofía de los no filósofos ayer os acordáis que decíamos esas ideas inmediatamente evidentes que todo el mundo cree como evidentes que van calando en el imaginario colectivo y un compañero después me preguntaba si el sentido común funciona siempre en clave conservadora bueno es que acaso el sentido común funciona siempre solo para mantenerlo existente bueno yo creo que si transmití eso ayer fue un error el sentido común no siempre claro que hay aparatos de los cuales son amigos que funcionan para que el sentido común naturalice lo existente y construya la idea de que lo que hay es lo que ha habido siempre lo que va a haber siempre no hay alternativa claro que sí pero el sentido común es un campo de batalla que se va moviendo con el choque entre fuerzas y entre grupos es un campo de batalla y tú me dices ¿cuál es la mejor arma? pues yo te diría aprovechar sus fallos ¿eh? aprovechar sus fallos bueno bueno por una parte vale voy primero con eso que me dices bueno voy primero con el núcleo de los sentidos así acabo de ir a dar la explicación en en todo sentido común hay siempre razones por las cuales los que obedecen pueden encontrar confianza en sí mismos y voluntad de transformar el orden que existe al mismo tiempo que hay razones para lo contrario seguramente tú tienes vecinos que según sobre qué tema les hables te van a expresar voluntades de voto muy diferentes es posible que tengas vecinos que si les dices si tuvieras que votar mañana pensando en la sanidad ¿qué votarías? o si tuvieras que votar mañana pensando en la inmigración ¿qué votarías? y es posible que voten opciones incluso opuestas en todo sentido común de época siempre hay razones que a pesar de la voluntad de los que mandan expresan ya la posibilidad o las ganas de una cosa diferente hemos estado poniendo durante mucho tiempo el ejemplo de los desahucios hay ya un consenso transversal que funciona contra los que mandan que dice que los desahucios son una ignominia y fijaos el tribunal superior de los desahucios creo que así son ideas o temas que están por una parte muy anclados en la percepción colectiva pero por otra parte dibujan una frontera que sitúan en minoría a los que mandan por ejemplo la idea de la meritocracia la idea de que las mejores posiciones tienen que ser para los mejores los mejores preparados y los que se hayan esforzado más y hayan estudiado más esta idea normalmente en épocas de estabilidad es una idea conservadora no porque a mí me guste más a mí es una idea que juega a conservar lo existente yo estoy aquí porque me lo merezco porque me lo he trabajado más es una idea que juega normalmente para conservar lo que existe estamos en una situación excepcional de crisis de hegemonía en la que la meritocracia puede funcionar por oposición a las élites a unas élites que han sido percibidas que son percibidas hoy ya por una buena parte de la ciudadanía como no solo más corruptas sino sobre todo como incapaces como mediocres esa es una idea que de repente está muy asentada en el imaginario popular y al mismo tiempo ya juega contra el orden existente y a favor de una posibilidad diferente hay que ser muy cuidadosos al diagnosticar de entre todo el sentido común cuáles son aquellos núcleos de buen sentido de los que estirar y en ese estirar creo que hay que yo siempre utilizo la misma expresión que es tener un pie en el sentido común de tu época y tener otro pie en las posibilidades de estirar esos núcleos de buen sentido en una dirección transformadora si solo tienes los dos pies en el sentido común de época solo repites lo que ya existe eres muy mainstream estás dentro claramente de una gran mayoría pero tú lo transformas si tienes los dos pies fuera del sentido común de época eres un marciano un marciano extraordinariamente radical con ninguna capacidad de influir en las condiciones de tu sociedad se trata siempre en mi opinión de moverse con una capacidad de flexibilidad de decir un pie en el sentido común que ya existe en sus mejores núcleos y un pie en la posibilidad de transformarlo en otro sentido el mito de las familias que tienen que ir a despedir a los jóvenes a los aeropuertos ese es el principal problema de nuestro país pues no sé en términos de pobreza no son los que me lo pasan las familias que tienen que ir a despedir a los hijos en los aeropuertos pueden pagar un billete de avión cuando hay mucha gente que no puede pagar un billete de avión no es lo peor y sin embargo es claramente está claramente anclado creo en un núcleo de buen sentido en el de que nuestros padres se han dejado la piel para dejar a sus hijos en una situación mejor y los hijos además han hecho toda la cara de máster estudios no sé qué prácticas para llegar después esa esa es claramente una idea ya muy asentada en el sentido común pero que puede tener un potencial delictivo por eso es tan importante hacer buenos análisis no basta con enunciar que las cosas estén mal si uno quiere cambiarlas o que están bien y si no quiere mantenerlas uno tiene que anclarse en esas ideas que ya son ideas generalizadas y sedimentadas como populares hizo un vídeo en el partido popular explicando que ya habíamos pasado lo peor no sé si lo visteis el de la piel el de la piel bueno la gente se rió mucho de ese vídeo a mí no me parecía que fuera una tontería el vídeo que salen ahí como me quedo un entorno relajado como me quedo con la camisa remancada como después de trabajar muy informal sí sí ese vídeo sería un vídeo magnífico de analizar yo creo que es un vídeo que llega en situaciones muy difíciles así que es un vídeo pero ese vídeo sería un vídeo magnífico de analizar por morbo o porque es una cosa horrible no quiero no quiero entenderlo ese vídeo se apoya en elementos ya de sentido común y les trata de dar una orientación conservadora no digo conservadora en términos ideológicos sino de conservar lo existente trata de reconstruir o reforzar la mayoría que yo creo que si no las encuestas le dan ahora mismo ya las encuestas le están dando las encuestas todavía al Partido Popular es decir es un vídeo para volver a seducir y encantar a quienes ayer le votaban y hoy están dudando pero para hacerlo sabe que tiene que asumir una parte de las razones de los que les critican no puede simplemente decir todo está genial hay algunos que dicen que la cosa está mal porque odian a su país porque están en servicio de ellos nos ha faltado piel nos ha faltado piel es una forma de incorporar una parte de la crítica no todo porque no puede decir hemos gobernado para los privilegiados porque tú tú y tú todos venimos de familias de pasta de toda la vida es decir eso no te votan pero tampoco puede decir está todo bien está todo bien no, no tú tienes que incorporar una parte de lo que ya está en el sentido común pero cuidado no lo incorporas para dejarlo tal cual está lo incorporas para darle un sentido diferente nos ha faltado piel que está diciendo está haciendo una autocrítica controlada que dice ha faltado sensibilidad social tú no puedes decir ha faltado sensibilidad social porque pero nos ha faltado piel muestra claramente hay un detalle que yo me fijé que yo no sé si es no creo que sea casual porque tiene muchos niveles hace estas cosas gente muy buena hay un momento que si os fijáis está hablando creo que Pons ¿lo tenéis por ahí? ¿Piado Pum? ¡Eh, mi amor! ¿Cómo no? ¿Aquí se puede poner? ¿Sí? ¿Tú vas contando? ¿Eh? No, no hay que analizarlo desapasionadamente ¿Intentas hacerlo como si los veas más humanos? ¿Tú sabes que te veo otra vez con el plasma y de todo? Claro hay un momento en el que Pons le dice que está hablando y que a Jorge va como a meter una frase y con él dice déjame acabar eso es mucho o sea un presidente de gobierno decirle déjame acabar o no me interrumpas eso es mucho nadie se lo dice nunca no creo que nadie se lo diga nunca bien bueno imagínate ¿eh? no está imaginando ya ya lo tengo aquí es que se me ha visto pero es que ahí no lo ve nadie es un momento ¿sí? pero había varios hay que seleccionar los pies pero hicieron varios si no las han visto lo voy a hacer lo que ha hecho bueno Musa Musa no lo ha hecho ya está vale la capacidad de generar no reclamos si sean que no tengan mucho importante trabajador o sea que sean reclamos que podan que sean quizá para subrayar el carácter del consumidor o recordamos que creen agrupaciones que supuestamente vayan con un poder pero que en realidad son totalmente o sea que no atacan nunca y por un ejemplo es que ahora a mí se me estaba volviendo pero no es algún tipo de la publicidad es un ejemplo permanente de permanente de revolución pasiva o por ejemplo la cuestión de ceder en un carácter un poquito moral pero no ceder en un otro o sea con o sea es un ejemplo o incorporar este vídeo por ejemplo la estética que tiene o sea está medida es una estética joven es una estética que ahora en muchas películas se están rodando la cámara que se mueve esto o sea no solo la incorporación de una estética sino que parece que también hay un tipo de moral asociada así y como bueno como pues tenemos una serie de cosas pero para hay un ejemplo fantástico con eso que fue lo que pasó lo que pasó con mayo del 68 con la movilización del 68 con la movilización del 68 fue de nuevo dejó pasar al balón pero no al otro es decir la parte de eso de la movilización de la movilización bueno lo que hablamos mañana ahora la parte de libertades individuales libertades sexuales y no sé qué y que decidiremos eso mira los que dicen nosotros no son importantes eso es muy importante lo que estoy diciendo es que en un momento del poder decidió entre todas las reivindicaciones que le llegaban cuáles eran asumibles y cuáles no dijo no puedo decir que no a todo esto es muy gordo el nivel de contestación que tengo muy gordo no puedo simplemente decir no pasa nada este vídeo no puedo decir España va bien eso ahora no se puede decir no puedo decir que no a todo pero sí que puedo decir enterrar unas partes y otras marginarlas lo de la media producción lo dejamos para otro día ahora lo de libertades sexuales y de hecho la quieres lo voy a convertir yo en una mercancía te viene un dar yo en una mercancía sobre esto es decir que creo que siempre y la publicidad eso lo hace fantásticamente pensemos en el término revolución que es un término que lo vemos muchas más veces en un anuncio de coche que en el lenguaje político ya en el lenguaje político la vergüenza usarlo porque nadie en su sano juicio puede pensar que en el norte estamos en víctimas de situaciones de ese tipo y sin embargo la publicidad lo recupere y lo integra permanentemente también hay que ser una revolución no sé comprate un coche que corre más o abrierte una cuenta corriente en un banco que la publicidad hace permanentemente este ejercicio de recuperar y darle sentido nuevo es que quiero hablar con todo esto y con la relación con lo políticamente correcto ¿no? es lo que quiero decir esto pero en mayo de 2008 fue una rocacía ¿no? y hay mucha gente que incluso salió un movimiento que es la nueva derecha con este movimiento que ha sido llevado a los procesos ¿no? y bueno yo creo que el poder político bueno la hegemonía esa capacidad que tiene de asocien en ciertas cosas con la libertad sexual con todas estas cosas y lo que realmente importa que es lo que afectaría ya al núcleo duro lo lleva fuera ¿no? y también eso es por una parte y lo asume dentro de lo político que es correcto y es incluso capaz de usarlo contra nuevas disidencias y después también porque hay ahora que se haga una ley que se haga una ley una ley que se haga esta ley he visto que hay un historiador porque has dicho que hay ahora muchos mitos ¿no? y que no hay historiografía que lo destroce hay un historiador religionista y ahora está condenado a los años de cárcel por estudiar el holocausto y darle una interpretación diferente ¿por qué esa persona tiene que acabar en la cárcel? como me estás preguntando por qué tiene que acabar en la cárcel alguien que diga que existe el holocausto ¿eh? ¿cómo? alguien que diga que existe el holocausto dices no alguien que está estudiando el holocausto este fenómeno bueno es histórico y ha acabado dos años en la cárcel porque es un negacionista ha llegado a las conclusiones de que no es posible pues igual está bien no pues se ha llamado ¿quién? digo yo igual está bien que si que si niega por decirlo el holocausto será pues pues es terrible para mí ¿ves? ¿es un mito? no no es un mito no es un mito porque yo tengo no es un mito no es un mito porque yo tengo siete familiares que vienen en la cárcel de la cárcel pero lo que nos están llegando no es en los campos de concentración sino una política de exterminio acaso hecho ya he levantado ampolla acabo de levantar ampolla a mí me parece muy bien a mí individualmente me parece aberrante en la nación del holocausto pero no es el objeto de la clase si el objeto de la clase es discutir sobre los mitos yo en ningún caso he dicho que hay una confrontación entre mitos y la historia real digo que los mitos tienen fuerza más allá de la demostración historiográfica sobre si es sobre si es una cosa más cierta o menos pero no querría descubrir por ahí porque además es un tema en el que creo que vamos a tener más que controversia a mí me parece en fin creo que no es el tema de la discusión sería que seguiéramos discutiendo sobre las categorías y su capacidad de análisis que meternos a discutir en concreto los ejemplos sobre todo en casos como estos hay dos cosas por una parte estamos en la hora del descanso y no sé si es el café no es el café no es el café no es el café